El prota y su grupo de aventureros están luchando contra un golen ultrapoderoso, pero nuestro prota es un tanque, aunque de la clase menos popular, y estuvo a punto de convertirse en una leyenda. Nid, nuestro prota, recordaba a su hermana en sus sueños. Es un maldito norteño, y no le da vergüenza demostrarlo frente a otros. Incluso su compañera Nin lo regaña por hacer el ridículo en medio de todos. Nin piensa que quizás debería buscar de quién enamorarse en lugar de andar fantaseando con su hermana. Sin embargo, él siente que no tiene tiempo de eso. Él quiere poder curar la enfermedad de su hermana. Ruth se siente algo inútil, pero Nin niega que él lo sea. Es el tanque con mayor escudo conocido. Poco después aparece Kiglas, un héroe reconocido. También Liria y Lily, sus sirvientas. Además, vienen nuevas compañeras, pero el límite de los grupos es de 6 integrantes, cosa que termina provocando que alguien deba dejar el grupo. Y Kiglas decidió expulsar a Ruth, por no conocer sus otras dos habilidades y solo saber defender en lugar de atacar. Ruth esperará por Nin en su pueblo de ahora en más, ya que piensa en regresar allí. Al ver que un grupo va hacia allí en misión de escolta, él decide sumarse sin paga, ya que es rango F y es más un favor para él. En la noche, llegando a Kuraz, Ruth se dio cuenta de una presencia extraña, por lo que bajó del carruaje a ver qué sucedía. Allí había una chica, por lo que él decidió ayudarla al verla dañada, y notó que tiene una runa mágica. Detrás de ella, había una serpiente gigante, y todos se pusieron detrás de nuestro prota para no recibir daño, de manera que pierde escudo progresivamente. Incluso su grupo estaba en peligro, pero al recordar a su hermanita, motiva al grupo, y juntos, con mayor motivación, enfrentan a la serpiente. Sus compañeros, con la promesa del prota de que los protegerá ahora, atacan a la serpiente. Pero momentos después de eso, la serpiente usó un ataque mortal, que el prota tuvo que bloquear de lleno. Sin embargo, a pesar del riesgo, pudo bloquearlo, y sus compañeros derrotaron a la criatura. Tras ese combate, nuestro prota fue a ver a la chica, mientras el grupo se encargó de cortar a la serpiente. Al llegar con la chica, nuestro prota le pregunta a dónde irá, y al no tener dónde ir, nuestro prota la lleva con él, pero no sin antes darle otra ropa. Cosa que les regala el que los contrató para la misión. Nuestro prota se dio cuenta de que ella era un homúnculo, y se la llevó con él para cuidar de ella, ocultando ese secreto. El grupo le ofreció a Ruth que se una a ellos, pero nuestro prota quiere el tesoro secreto, ese que les da cualquier deseo, o incluso crean homúnculos. Una chica del grupo tenía asco a ellos, por lo que la niña rescatada se sintió mal, así que nuestro prota cortó el diálogo, y partió a su pueblo tras despedirse del grupo. De camino al pueblo, Ruth se enfrentó a la chica homúnculo, y ella no tenía nombre, por lo que al ver los pétalos de lunafia, decidió llamarla Luna. Ella estaba agradecida con el prota, y se detuvieron a descansar, y también cenar. Ellos estaban por ser atacados por lobos, mientras cocinaban, cosas que Luna notó, y por eso los defendió rápidamente. Sin embargo, su talento está en la magia, y hecha a diferencia de otros homúnculos, tiene voluntad. Las habilidades de Luna eran aumentar magia, identificar habilidades, por lo que nuestro prota le pidió ayuda. Luna es la única con la habilidad de identificar, así que Ruth le pidió que lo haga, ya que nuestro prota no sabe de sus habilidades. Una de las habilidades es concentración, que centra a los enemigos en él. La segunda es cuerpo sano, que le permite ser inmune a estados alterados, y aumenta su curación. La siguiente es conversión vital, una de las que no sabe. Le permite convertir lo que pierda de escudo en ataque. Y la última, es escudo de sacrificio, con la que puede ceder escudo a sus compañeros, cosa que lo hubiera sacado de los problemas que tuvo anteriormente. Nuestro prota estaba feliz de saber sus habilidades. Ruth ahora sabe que tiene habilidades rotísimas para un equipo, y ahora puede volver con la cabeza en alto a su aldea. En la tranquila aldea, nuestro héroe habla con la chica. Ruth le está dando la bienvenida, hasta que otra chica salta por sorpresa sobre él. Luego, una caballero también llegó a darle la bienvenida a Ruth. El nombre de la guardia del pueblo es Phile, y la chica pelirroja es Melana, hija del herrero del lugar. La chica detrás del prota no tenía hogar, y ella se sentía en desconfianza, por lo que ambas chicas se le presentan. Phile tras esto, se puso algo tímida, pero le dio confianza a Luna. Más tarde, Ruth y Luna van a casa de él, donde su hermana los esperaba con comida, y ella parece muy celosa de cualquier chica. El nombre de su hermana es Manicia, y nuestro prota es medio norteño con ella, o quizás bastante sobreprotector con ella, pero bueno, así que ambos van a la cocina, y vemos que Manicia tiene la peculiaridad de que su poder muestra sus emociones, y también le da presentimientos de lo que pueda suceder. Poco después, iban a almorzar, y vemos que Luna no sabía usar cucharas por alguna razón, mientras recordaba su pasado, y se disculpaba con los hermanos, aunque ellos le enseñaron cómo usarla. Luna parecía haber sufrido mucho, así que le enseñaron diferentes cosas habituales para la vida cotidiana. Tras tres días, Luna ya cocinaba platillos deliciosos. Momentos después, Luna se fue a cambiar de ropa para ir al pueblo. En avancia, las cosas son muy tranquilas, y mientras le mostraba el lugar a Luna, se cruzan con el padre de Melana, su nombre es Raizy, y iba a hacer una espada junto con su hija para él. Al seguir avanzando, Dan con la curandera del pueblo, que al enviar a ser mandados a unos niños, trajo malos recuerdos a Luna. Hecha al principio desconfió de la anciana, pero pudo ver que era confiable. De camino a casa, tras el recorrido, Luna confesó ser un homúnculo, y que tenía miedo de que Ruth la matara si sabía de eso, ya que los crearon para pelear. Pero Ruth sabía de eso. Nuestro prota la salvó porque le recordó a su hermana cuando eran pobres, y vivieron en condiciones como ella. Luna no se sentía convencida de vivir con hechos por ser un homúnculo, pero al ver que nuestro prota se adentra en mazmorras para buscar una cura a la enfermedad de Manicia, se da cuenta de que ambos buscan algo que no parece posible. Es por eso que ella decide quedarse, y también le cuenta su secreto a la hermana del prota. Al día siguiente, ambos limpiaron una mansión, y todos admiran a Manicia. Al ver la situación, Phile le dice a nuestro prota que le obsesiona a su hermana. Nuestro prota se preocupa por Manicia por ayudar, debido a su estado. Sin embargo, para olvidar el tema, poco después nuestro prota se enfrenta a Phile para probar su habilidad. El combate no avanzaba y era muy parejo, pero al recibir ánimo de las chicas, Ruth se distrajo, y perdió el equilibrio. Aunque todo esto fue algo planeado, todo el daño que absorbe él con su nueva habilidad puede reflejarlo, y de esa manera gana Phile con tan solo un golpe. Al ver lo increíble de su hermano, Manicia se siente horrible, ya que la discriminaron en el pasado por su enfermedad, y ella tiene pesadillas con eso, pero se preocupa de que su hermano sea feliz realmente. La mañana siguiente, Manicia estaba algo extraña con Ruth, y quería encargarse sola de hacer el desayuno. Luna, al aparecer tarde, estaba hecho un desastre, y se disculpó por ello. Luna tenía la cabeza totalmente desacomodada, y se sentía inútil por ello. Ella sentía que le brindaba mucha ayuda, y quería hacer algo. Ella tenía curiosidad de cómo aprendieron a hacer cosas. Resulta que los hermanos habían aprendido por unos maestros en una escuela de caballeros, donde Manicia sentía que estaba excluida, porque creía dar molestias a su hermano. Sin embargo, Ruth no notaba la preocupación de ella, y salió de la casa. Manicia recordaba su pasado como estudiantes, y todos creían que Ruth sería caballero, pero las compañeras chismosas estaban hablando mal de Manicia, ya que él decidió ser aventurero para curar a su hermana. Ella por eso se culpa hasta la actualidad de quitarle posibilidades. Luna notó esta inquietud de ella, y fue a animarla hacia la habitación. Manicia entonces le pregunta, que qué haría si alguien dejase su felicidad atrás por ella, a pesar de que podría ser más feliz de otra manera. Luna respondió a eso, que no cree tener a alguien que se preocupe así por ella, pero piensa que quizás esa persona es así como es feliz. Luna supo de quién hablaba, así que le dijo que debería hablar con Ruth, y piensa que él debe ser distinto a los demás, ya que la ayudó siendo un homúnculo. Pero Manicia se cuestiona, aunque quiere ser amable con él. Así que al llegar a Ruth, Manicia decide hablar con él. Ella sentía miedo de que él se arrepienta de rescatarla, pero Ruth afirmó que era feliz habiendo rescatado a su hermana. Él la rescató cuando la abandonaron, porque ella le salvó cuando los demás le tenían miedo. El prota siempre parecía mayor a su edad, y lo trataban de viejo, pero su hermana nunca lo dejaba solo a pesar de que parecía mayor. El prota tenía dudas al principio, pero no se arrepiente de haberla rescatado. Él era el más feliz del mundo con su decisión, así que Manicia se disculpó por no abrirse con él, la persona que mejor le conocía. Y también agradecieron a Luna por haberse preocupado y lograr que Echa se abra. De esa manera, los tres fueron a cocinar, hasta que llegó Nina a la casa del prota. Ruth estaba confundido al ver que Kiglas la dejó, pero la iglesia en realidad se disolvió, aparentemente cuando siguieron explorando el laberinto. Allí iban a pelear contra un león gigante, pero se pusieron en desacuerdo, y Kiglas se arrepintió de dejar al prota, porque él le brindaba puntos de escudo. Entonces, frustrado, atacó al león. Él lo derribó, pero todo el grupo se quería ir de ahí, porque era muy alto el nivel de ese lugar para ellos. Nin también se quería retirar, y el grupo por igual, pero Kiglas no entendía que no podía continuar. Kiglas entonces tuvo terror al sufrir daños en su escudo. Sufrió un daño horrible, y tuvieron que escapar teletransportándose fuera. Una vez fuera, Kiglas reclamó al grupo por cómo cachó su reputación, pero Nin le plantó cara, diciendo que fue culpa de él por no entrenar y tomar tanto. Se puso delgado y dependió totalmente de los tanques. Entonces le reclamó Nin por cómo lo trató a Ruth. Kiglas siempre se fortaleció del escudo de Ruth, por eso usaba ataques fuertes. Él aún así piensa que perder un tanque no debería afectar tanto, y así todos se fueron dejándolo solo por arrogante. Nin se disculpó con Ruth por todos los inconvenientes que le traían, pero Ruth se culpa por no saber sus habilidades antes. Sin embargo, Nin decidió dejar el tema ahí. De esa manera, Nin conoce a Luna y Manicia. Ella ahora cuidará del huerto por un tiempo, aunque el prota se sorprende. Nin, al no haber casa, se queda en casa de ellos. Pero al enterarse que es una santa, Manicia se sorprendió. Nin dijo que no se preocupe por ello, y dormirá con Manicia, aunque finalmente ocupó la habitación de Ruth, aunque la chica quería compartir cama con Ruth, cosa que le hizo latir a mil por hora el corazón al prota. Pero entonces apareció Phile alertar que en el huerto había una criatura. De esa manera unieron fuerzas contra el lobo de humo negro. Nin primero entonces le bajó las fuerzas con un hechizo. Sin embargo, el prota notó que la criatura era extrañamente fuerte, y por eso usó provocación para salvar a un hombre llamado Bill. Entonces pidió ayuda para aguantar golpes a base de hechizos curativos. Entonces daría brecha a los demás para que ataquen, pero el lobo hacía mucho daño a los soldados. Sin embargo, Ruth dijo que ataquen sin preocupaciones, ya que él puede cubrirlos con sus habilidades defensivas. El lobo al notar eso quería escapar al pueblo, pero Luna le puso un muro en la cara, cosa que dio la brecha al prota para que ataque con un ataque de 20.000 puntos que absorbió de daño. Entonces Bill le agradeció por permitir que no sufrieran bajas al prota. La criatura era un lobo de rango C, pero era tan fuerte como un rango A. El lobo tenía runas como las de los homúnculos. Aparentemente alguien fortaleció a la criatura. Creen que el atacante es de la región vecina, y que probablemente es el preludio de algo más grande. Así que enviarán un aviso. Y han pasado dos semanas desde que derrotaron al labo oscuro. Nuestro protagonista, Ruth, estaba lechiendo el periódico. Y después de eso aparece Manicia y le saluda. Manicia se sube encima de Ruth, ya que ella quiere leer el periódico. Manicia le pide amablemente a Ruth que lea el periódico, pero aún así acepta, ya que dice que su hermana es demasiado bonita. Después de un largo rato, le cuenta todo lo que hay en el periódico. La historia sobre Kiglas llama la atención de su hermana. El comentario odioso de Nin hacia el antiguo líder del partido de Ruth, hace bastante feliz a la chica. Ruth menciona que esto puede haber ocurrido por los sentimientos personales de Nin hacia él, ya que aparece un pequeño e indeseado flashback de ella queriendo acostarse con Ruth. Manicia se alegra mucho de esta revelación, ya que quizás el sentido común de su hermano finalmente está funcionando para bien. Sin embargo, Manicia se pregunta si es por su enfermedad que él no se da cuenta o presta atención a las emociones de la sanadora. Él está de acuerdo en que ella tiene parte de la razón, pero le hace prometer que si encuentra esta persona indicada, Manicia siempre mantendrá su posición en su vida, y él seguirá cuidando como siempre de ella. Pues de eso, nos llevan a un campo de entrenamiento. Básicamente, un camaleón fue visto hace unos días, así que ahora le tocaba al equipo derrotar al monstruo. Menciona que el monstruo puede haber salido de un laberinto, y por hecho, pide a los soldados que lo informen ahora si es que detectan su entrada. Mientras tanto, Nin se fija que la espada de Ruth es muy diferente a la que llevaba la orden con ella. Él le dice que es una espada que ha sido fabricada recientemente. La que puede parecer ordinaria a simple vista, pero en realidad está equipada con una piedra mágica, dándole la característica especial llamada habilidad encantadora, que permite a la piedra adoptar su poder a cualquier tipo de elemento. Como las debilidades de los monstruos son diferentes, la espada se puede adaptar a diferentes elementos, lo que da ventaja. Los tres hoy tienen una risa burlona, tras eso nos presentan a un chico llamado Jinanix, ya que no para de burlarse de Ruth, diciéndole que la espada que empuña no le servirá de nada. Además, llama viejo a Ruth despertando recuerdos de su pasado. Luna incluso se molesta por los comentarios de un chico, y le pide a Ruth que responda a ellos, a lo que él dice que se calme porque el chico es solo un junior. La chica no soporta como dicen a su maestro así, que Nin intenta explicarle la situación, ya que hace mucho pero mucho tiempo que no renueva su rango, a lo que él accede diciendo que tenía que ser aventurero para encontrar una cura para la enfermedad de su hermanita. Cuando sale una sombra de los árboles cercanos, proyectan una extraña forma del suelo, y después de eso se dieron cuenta de que no eran los árboles, sino la bestia camaleón Kong, que les atacaba desde arriba, sin saber qué hacer en ese momento, que él se lanzó contra ella. El monstruo le golpea con las palmas de las manos de una manera bastante fuerte, pero la chica se mantiene muy firme frente a ella. Ruth alaba su habilidad con la espada, y después activa su habilidad de burlar, la bestia va contra nuestro protagonista. Mientras que Ruth aguanta los golpes, los otros soldados tienen la oportunidad de atacar a la bestia sin ser alcanzados. Sin embargo, Ruth tiene en el pecho la persistente sensación de que la situación no es lo que parece. Sus intuiciones parecen resultar ciertas, ya que el mono emite un rugido muy fuerte, y empiezan a salir muchos enemigos. Su formación se rompe, y su líder empieza a perder el control. Sin embargo, Ruth le dice que se recomponga, puesto que ella es la líder. Esto parece ser todo el recordatorio que necesitaba. Y volvemos al juego. Ruth activa su habilidad para provocar una vez más. Llamando la atención de los monstruos, Ruth sabe que será alcanzado por las tres bestias en lugar de una. Aunque Luna lanza su magia de viento sobre la bestia, mientras Shinani se prepara para dar el golpe final junto con el resto de guerreros, mientras que el tanque observa desde detrás de su escudo. Con eso, empieza a pensar en la debilidad elemental del monstruo, y decide poner a prueba su espada, dirigiendo la espada hacia la bestia. Y el ataque de fuego ha debilitado considerablemente a los simios, dando un gran momento para que los soldados aprovechen a lanzar su ataque. La batalla continúa cuando uno de los monstruos se arremete contra Ruth. Este pide ayuda a Luna, mientras que él sigue recibiendo golpes de frente. La chica entonces empieza a lanzar su magia de viento contra los monstruos, sin embargo, no les da la oportunidad de ir a ninguna parte, lanzando su ataque una vez más, eliminándolos de un solo golpe. Los soldados empiezan a celebrar su victoria, hasta que uno de ellos recuerda que si no fuera por Ruth, ya estarían completamente muertos. La virreina le mira con mucho cariño y orgullo, sabiendo que sin él, no habría podido salir de aquella situación. Y Shinani le dice que es un monstruo. Ruth ante esto le responde que solo estaba haciendo su trabajo como gran tanque que es. El chico parece muy avergonzado de su comportamiento anterior, y se disculpa ante nuestro aventurero, que le consuela diciéndole que no se preocupe, mientras Ruth observa como los cadáveres de los tres monstruos se disuelven en el suelo, dejando su materia prima. Este fenómeno solo podría ocurrir cuando los monstruos nacían en los laberintos. Min le llamó, revelándole que había encontrado la gran entrada al laberinto. Ahora que este laberinto ha aparecido, nuestros héroes, más los habitantes del pueblo, se reúnen para celebrar este feliz y maravilloso momento. A su vez, Ruth, Luna y Manicia se encuentran entre las personas que aprecian los esfuerzos del pueblo, en el gran evento festivo. Después de todo esto, vemos que un niño le pide beber a su hermanita pequeña, y Manicia le ruega que no mira al pobre chico con una mirada de muerte. Luego, Luna mira a su alrededor, y se da cuenta de que todo el mundo parece emocionado, chéptomo a su maestro Ruth. Link estaba bebiendo, la consuela, diciéndole que tener un laberinto en la ciudad no es todo diversión, y nos explica todos los problemas asociados a la existencia del laberinto muy cerca del pueblo, siendo el principal los monstruos. Si los monstruos no son eliminados, pueden escapar e irse a otras zonas diferentes, aumentando más y más los problemas para los humanos. Después de todo eso, Luna empieza a pensar que esto sobre los laberintos, no sería un problema para los aventureros como Ruth, pero aún así, Nin le dice que no es tan fácil como Luna dice, dado que los aventureros siempre están en mucho movimiento. Luego de todo eso, Luna se pregunta cuál sería la solución para unir a los aventureros con los caballeros en una misión común. Ruth responde su pregunta, diciendo que la única solución pasa por formar clanes, trata de un extenso grupo de aventureros reconocidos por el país, que tienen muchas tareas de caballeros para proteger a los habitantes de la ciudad. Todo bonito la verdad, pero de repente, Philly se acerca detrás de Rudy y lo tira al suelo, y Echa le dice que lo ha estado buscando por todas partes. Estaba muy claro que la guardia estaba muy borracha. De un momento para otro, el caos se desata en la ciudad, con la aparición de laberintos donde los aventureros llegan a Vansia. Esto ha provocado más peleas en la ciudad, pero nuestro querido tanque justo llega a tiempo. Cuando Nin se le acerca por detrás, y hablan de la afluencia de aventureros en Vansia, los rumores sobre el laberinto se han extendido por todas partes, donde el nivel de dificultad parece ser de un nivel muy alto. Algunos habitantes del pueblo se le acercan, y uno de ellos agradece que le haya ayudado con el suministro, mientras que el otro expresa su gratitud por cederle su tienda a un precio tan bajo. La conversación de unos aventureros llama su atención, cuando uno de ellos se informa al otro de cómo miembros de alto rango de dos clanes están discutiendo en la entrada de la ciudad. Los habitantes del pueblo se reúnen en torno al lugar, donde los dos aventureros están discutiendo. Ruth y Nin se meten a la discusión diciéndoles que se separen, porque la gente se está preocupando. Sin embargo, la gente del clan dice que no se metan, porque está en juego el orgullo del clan. Les dice a Ruth que los dos pueden volver a casa si planean causar problemas. Entonces un miembro del clan se prepara para atacar, y Ruth les impide la entrada. Los aventureros se sorprenden por esta reacción tan arrochadora, y el aventurero les dice que el pueblo tiene sus propias reglas, pero si deciden causar problemas, los detendrán, y los líderes del clan comprenden su postura. Y si disculpan por todos los problemas, los dos líderes le piden a Ruth que se una a uno de sus clanes, pero Ruth rechaza la propuesta. Aunque a él le gustaría porque estar en un clan es como estar en una familia, pero lo rechaza, ya que todavía sigue buscando la cura de la enfermedad de su hermanita Amanicia. Después aparece Bill, mientras que el comandante le da las gracias por haber aclarado el combate. Ruth le pregunta al comandante por la inspección del gremio. El comandante les cuenta que ha enviado una carta al señor feudal, informando de la situación en la ciudad. Por el momento, ha propuesto la idea de formar un clan. Ruth se opone a esto porque aunque los caballeros son necesarios para su protección, un clan es aún más importante, por lo tanto debería ser su prioridad. Bill habla de la propuesta en la que le pedían a Ruth que formara un clan. El aventurero está sorprendido, y le pregunta por qué lo ha elegido. El comandante le dice que no hay muchos aventureros honrados que venen por los intereses de la ciudad. Su enfado parece haberse avivado, y sabe que está siendo egoísta, pero no puede ocupar el puesto debido a la enfermedad de su hermanita pequeña. Bill vuelve a dirigirse a él para entregarle la segunda petición del señor feudal, que consiste en destruir el laberinto. El aventurero se sorprende por esta petición. Ruth tiene dos opciones, unirse al grupo del gremio para inspeccionar el laberinto y conquistarlo, o formar un clan para proteger la ciudad. Bill le dice que cualquier decisión que tome será responsabilidad del comandante, y que contará con todo el apoyo del pueblo. El aventurero se sorprende por la confianza que el comandante y la gente del pueblo muestran en él. Luego de eso aparece Luna corriendo, y menciona a Manicia con la expresión frenética de su cara. Ruth corre a su casa llamando a Manicia, y la ve sudando profundamente, y pide a su abuela Gigi que cuide de su hermanita. Manicia le dice que no se preocupe demasiado, y le pregunta por la ciudad. Él acaricia el cabecho, y le dice que está aún mejor, mientras pide a Luna y Nin que pasen al salón, ya que les gustaría hablar con hechas a solas. Se pregunta por su estado, y piensa en la decisión que debe tomar. Entonces les cuenta a las chicas sobre la propuesta de Bill, y decide que ha decidido destruir el laberinto, y que necesitará su ayuda para conquistarlo. Sin embargo las chicas discuten, y le preguntan cómo puede tomar una decisión así sobre todo, cuando el laberinto ofrece tantas oportunidades de crecimiento para la ciudad. Roda aún así se mantiene firme con su decisión, diciéndoles que si se tratara de salvar la ciudad a Manicia, él decide sí o sí salvar a su hermanita pequeña. Luna levanta la mano diciendo que entiende por qué ha tomado esta decisión, y le dice que si se convierte en liar de un clan, puede tener a alguien que lo sustituya para cuidar a su hermanita. Y Luna se ofrece como voluntaria para el puesto, diciéndole que el pueblo ha sido muy amable con ella, y que le gustaría ayudarlas a todos. Y Nin también se une, diciendo que su posición de santa de la iglesia pronto terminará, lo que le da mucho tiempo para estar, y así aportar a ayudar a Luna cuando lo necesite. No se sorprende por el esfuerzo que hacen las chicas para ayudar a su hermanita pequeña. Mientras tanto, Manicia sale de su habitación con la ayuda de la abuela Chichi, y les cuenta que ha oído toda la conversación. Así que consuela a Ruth, diciéndole que está bien, y que no se preocupe por ella. Y se va obligado a cumplir sus peticiones con mirada decidida, y con mucho ánimo renovado, anuncia su decisión a los presentes, diciéndoles que protegerá la ciudad. Luego de un gran tiempo, Ruth encontró a todo su equipo. Después de eso, nos presentan a los que se unieron al clan. Ruth ve que primero están las hermanas, Lilia, que es la mayor, y la menor es Lily. Y también está Chugo, que es un caballero de la iglesia. Más tarde, después de completar todos los preparativos, nuestros héroes están listos para hacer la incursión del laberinto de avancia. Ruth y sus compañeros llegan al primer nivel, que es como un bosque. Después de un rato, le gritan a Ruth y le avisan que hay tres camaleón conks. Lilia y Sugar serán dos atacantes. Nin y Lily, que saben más de la poche, serán la retaguardia. Y Luna se quedará con Nin, y Lily para protegerlas por si aparece otro monstruo. Y Ruth, como siempre, será nuestro querido tanque. Y así activa su habilidad de provocar. Ruth aguanta los golpes, y Sugar, por otro lado, ataca al simio. Mientras que Lily usa magia de hielo, y Lilia se prepara para dar el siguiente ataque. Luego de eso, terminaron de derrotar a las tres bestias gigantes. Pero alguien los está observando, y dice que es fascinante. Tras eso, van al quinto nivel. Aquí hay dinosaurios, y son dos. También son más atroces que los simios, y se preparan para pelear. Ya luego de eso, muestran que Ruth y su equipo, por mucha suerte, se salvan, y están muy listos para el décimo nivel. Todos están aquí por voluntad propia de querer ayudar. El verdadero combate, comienza ahora. Llegan al décimo piso para derrotar al protector, y de un momento para otro, aparece el protector de este laberinto, que se llama Marius. Y empiezan a charla tranquilamente, hasta que Marius, va hacia el frente a atacar a Ruth. Ruth siente un poder bastante fuerte y poderoso. Aún así, nuestros héroes se preparan para atacar, y Neil le tira un hechizo a Marius, pero le esquiva muy rápido, para que luego Lily aparezca detrás de Marius, para atacarlo. Marius usa su habilidad llamada, magnífica coordinación, y dice que ahora, tiene que luchar en serio. Entonces, empieza a transformarse, y libera su forma. Ruth siente algo de miedo, pero dice que puede ganar, y activa su habilidad provocar, y justo Marius le da tremendo ataque, con sus dos katanas. Pero aún así, nuestro prota sigue resistiendo, pero de un momento para otro, aparece Lilia, y le da un golpe muy fuerte, en el pecho a Marius. También aparece Jugur, y vuelve a usar la habilidad de provocar. Mientras que Jugur intenta defender a Ruth y Neil, pero vuelve a aparecer Marius, al lado de Ruth. Nuestro protagonista, no tiene más remedio, que volver a usar su habilidad de provocar. Después nos enseñan, un pequeño flashback de los héroes, haciendo un plan. Pero después, volvemos a la actualidad. Aquí vemos que Lilia se está preparando, para otro ataque, y le llega a pegar bastante bien. Aunque justo Lilia, no se puede mover. Justo a tiempo, Ruth vuelve a seguir con su rol de tanque. Después de muchos golpes, y ataques, Ruth atacará con su espada, y usa transformación de vida. Luego aparece tremenda explosión. Nuestros héroes, piensan si ya derrotaron a Marius, pero sigue vivo. El ataque de Ruth funcionó, pero Marius empezó su magia, mientras que algunos de sus compañeros, están muy cansados. Aún así, Ruth se pone delante de todos, para aguantar el golpe. Luego del ataque, el equipo intenta ver, si todos están bien. Pero Luna, le dice, que algo le sucedió a Lilia. Y es que se le acabó todo el maná. Echuzó más del que tenía. Y acaba aquí, porque vuelve Marius. Marius le alcanza a llegar, a golpear a Yugo. Ruth le pregunta, si está bien. Y él le responde que sí. Pero él, ya no puede pelear. Y Ruth se pone a pensar, y le dice a todos, que es momento de una retirada. Mientras que él, sigue peleando solo. Ruth dice, que es el líder del grupo, y debe hacer el juicio correcto. Pero Nina enojada, le grita, y le dice que sí realmente, va a renunciar a sus sueños, después de llegar tan lejos. Pero Ruth, piensa en un pequeño recuerdo, de su hermanita Amanicia. Y nuestro héroe, le responde a Nin, que quiere salvar a Amanicia. Y que de ninguna manera, va a renunciar. Pero de un momento para otro, escucha algo que es, habilidad fusión. Esta habilidad, es la más poderosa de Lilia y Lily. Es una habilidad, que no dura mucho tiempo. Básicamente, la fusión de Dragon Ball, pero algo XD. Y luego de eso, se fusionan. Y Lily, se une al combate. Y Sugar también se une. Todos están dispuestos a luchar, incluso si ya no pueden hacer nada. Justo a Marius, le va a dar el golpe definitivo. Pero se motiva, y convertirá lo poco que le queda en poder. Y con su último aliento, le da una última transformación de vida. Ruth, ya ha llegado a su límite. Y vemos que Marius sigue vivo, pero le dice, que eso fue muy divertido. Marius se ve muy contento. Y Ruth se acerca con su espada, y le dice, ¿Esto es el fin? Le dice, que supongo que sí. Pero si no lo mata, no terminará. Y Ruth le responde, que está aquí para conversar. Ruth le pregunta, si él posee el tesoro del laberinto, que puede pedir cualquier deseo. Y Ruth acepta el tesoro, que Marius le da. El tesoro que cumple los deseos, es una piedra. Y Marius le da unas explicaciones, de cómo usarla. Luego de eso, le dice a Marius, que para que no muera, fuera del laberinto, hay un pueblo. Y le dice, que puede salir y seguir gobernando. Marius acepta. Y le dice, que deberían tener algún día la revancha. Pero al final, Marius se une al bando de los buenos. Más tarde, vemos como Ruth, va a ver a su hermanita. Y le enseña la piedra mágica. Y le dice, que es la piedra, que podrá curar su cuerpo. Manicia usa la piedra, y finalmente se cura. Pero lamentablemente, no se cura por completo. Pero al menos Manicia, se puede mover mejor. Pero Ruth, seguirá intentando curarla, completamente. Y dice, que no fue un error, haber llegado a este punto. Después nuestros héroes, volvieron al pueblo, y se comprometieron, en hacer un clan. Luego de todo, lo que vimos, vemos como Ruth y Nin están juntos. Después de terminar, toda la inspección del laberinto, rápidamente, tuvo que comenzar a hacer un clan. El señor feudal, lo reconoció, como el clan oficial de Avancia. Ruth se convirtió en el líder, pero solo ha habido muchas discusiones. Nin le dice, que los líderes del clan, son realmente confiables. Pero Nin le dice, algo de una forma indirecta. Le dice, que ahora tendrá menos tiempo, para estar juntos. Y como el prota, es algo pendejo, de seguro no entendió. Luego, vuelve a aparecer Marius, que le pide, que sea el protector del laberinto. Y Ruth, lo vuelve a negar. Y empieza a hablar, de que está ocupado, sobre el clan. Así que el pan a Marius, se une al clan. Y después de una charla, Ruth acepta. Y lo ve como un miembro del clan. Después de eso, vemos como Ruth y Marius, están preparándose, para otra incursión, de un laberinto. Y Marius le enseña, muchas cosas a Ruth. Una de las cosas, que le enseña, es que él puede controlar, el laberinto. Y que puede controlar, a monstruos y bestias. Y controlar el nivel del mismo. También explica, que puede crear animales, y monstruos de varios rangos. Con el Grimorio, le permite crear, un monstruo al azar. Y Marius le pregunta, si quiere probarlo. Ruth acepta. Así que lo intenta, y le sale un fantasmita. Pero Marius, le dice que es un slime. Ahora bueno, se nos muestra el potencial, que tiene el slime. Y que puede ayudar mucho, para nuestro protagonista. Ruth ahora es consciente, de que la gestión del laberinto, está ligada al pueblo. Sin embargo, él todavía sigue haciendo, lo del clan. Y si quiere seguir, sobre el laberinto, primero tiene que terminar. Más tarde, Ruth se encuentra con Lily. Luego Lily le explica, que es una alianza, con una subsidiaria. Y mientras que le sigue explicando eso, a Ruth le llegan, unos pequeños recuerdos, de la gente. También de como son los clanes. Luego de eso, Ruth se reencuentra, con Boo y Gally. Y Boo le da una carta, de invitación, de un baile para el clan. Después de que termina la charla, se van. Y Ruth le enseña, la invitación del baile. Manisa y Luna, están muy emocionadas, por el baile de clanes. Aunque, Nin sospecha la razón, es debido, a que es extraño, que inviten a un clan, sin nombre, como el de hecho, sin ningún beneficio. Ruth le responde, que justo lo ha adivinado. La alianza fue rechazada, pero dijeron, que podían considerarlos, como una subsidiaria. Y Ruth dice, que eso no es el único problema. Ya que le pidieron a Nin, como condición para cooperar. Nin hace una sonrisa falsa, y después deja de sonreír. Nin le dice, ¿vas a entregarme? No tengo intención, de pertenecer a ningún clan, que no sea este. Luego de eso, Ruth dice que entiende, y que rechazará la oferta, a toda costa. Y Nin se sonroja, pero después Ruth dice, que aún tiene la intención, de asistir al baile. Así que todos se ponen a pensar, si van a ir o no. Y al final, todos van a ir al baile. Ya se están preparando, para vestirse. Luna y Nin, ya están preparadas, y con un bonito vestido. Mientras que las hermanas, ya se están preparando, para salir, y andan muy coquetas. Y aparecen un montón de gente, diciendo de que llegaron a tiempo. Después de todo, mucha gente está empezando, a ver a Nin. Diciendo, oye esa es la santa, por la que todos se están preguntando. Y un montón de gente, que dice que escuchó, que el clan de la santa, se va a unir al de hechos. Después aparece Marius, viendo toda la comida, también deberían ir a comer. Así que acepta. Y luego de eso, todos van a probar la comida. Mientras comen, de un momento para otro, de repente, se están oscureciendo las luces. Y aparecen dos personas, con un micrófono, dándole las gracias, a todos los que están aquí. Después de eso, el hombre del micrófono, dice que es el sublíder, del colmicho del dragón negro. Y su nombre es Ike. Y la otra mujer, que está a su lado, es la sublíder, de la garra del tigre blanco, que se llama Cynthia. Y luego de eso, dicen que hoy tienen, a un invitado muy especial, Nin. Y que él dice, a la señorita santa, si puede subir al escenario. Ella, tenía una cara nerviosa, y con vergüenza. Así que Ruth dice, que irá a decirles algo. Y le pide a Nin, si lo puede acompañar. Nin con una sonrisa, le dice que van juntos. Y cuando ya llegan al escenario, le dice, permíteme presentarme. Soy el líder del clan, al que está afiliada a Nin. Y que le responde, que ya había visto ese rostro antes. Yiglas, dijo que era un inútil. Ni más cosas. Y dice que los tanques, protegen a sus amigos de los ataques. Pero no hacen su trabajo, ¿verdad? Le sigue diciendo muchas cosas más. Simplemente está intentando, hacer enojar a Ruth. Después de todo eso, dice que irá directo al grano. Le pregunta a Nin, si le gustaría unirse a su clan. Pero Cynthia, dice, espera un momento, porque tal vez ni quiera unirse a tu clan. Ruth se disculpa. Y dice que Nin es su preciosa amiga. Y no tiene la intención de cambiarla de ninguna manera. Así que los sublíderes le dicen, que por qué vino aquí. Y Ruth responde, por una alianza. ¿Una alianza? ¿Qué puede hacer un clan con un pequeño alcance como el tuyo? Luego Ruth dice, nuestro clan puede ser pequeño, pero tenemos calidad. Si algo sucede, cumpliremos con sus demandas. Pero a cambio, queremos tu cooperación por un tiempo. Luego de eso, toda la gente se empieza a reír. Después de eso, Ruth le pide el micrófono a Cynthia. Y dice, nuestro clan no vino aquí solo para asistir al baile. Vinimos a conquistar el laberinto del lugar. Vamos a conquistar el segundo piso y más allá. Algo que incluso ustedes no pudieron hacer. Luego de eso, aparece alguien que termina siendo el líder del colmicho del dragón negro. Así que le da la mano, y le dice, encantado de conocerte. Pero pasa algo en el momento que lo conoció a cara a cara. Supo que su poder es extraordinario. Después de eso, el líder le pide el micrófono a Ike. Y dice, si el clan de Ruth puede derrotar ese laberinto, estoy pensando en formar una alianza con hechos. Y luego manda el carajo al micrófono. Pero después, la agarra a una chica que no la hemos visto nunca antes. Y es Lutel, que es la líder de la garra del tigre blanco. Y también está dispuesta a considerar la formación de alianzas. Más tarde de que hacha terminado todo eso, nuestros héroes se ponen a conversar un montón de cosas. Y hay un momento en el que también Nin, le agradece por haberse enojado por Echa en ese momento. Y que también estaba feliz cuando Ruth la estaba protegiendo. Después de eso, Luna y Nin se van a bañar. Pero de un momento para otro, Lily le pregunta a Ruth si tiene un momento para que entre. Mientras que Lily le agarra el brazo. Y adentro, Ruth anda confundido. Y se pregunta qué pasa. Pero ve a Lily de una forma bastante extraña como sonrojada. Y lo que pasa es, Lily con una ropa de maid le pide un favor. Después de un momento muy pero muy fanservice, vemos que Lily le pide a Ruth si le puede atar las correas traseras. Así que unos minutos más tarde, Ruth le termina ayudando a Lily. Luego de eso, Lily le agradece. Y después le pregunta a Ruth si realmente sabe forzar como líder del clan. También le dice que incluso si termina facheando, fue lo suficientemente valiente como para decirlo en sus caras. Y después de eso, le dice que no se ría por lo que le va a decir. Pero ella no tiene un objetivo tan grande y difícil como el de Ruth. Lily solo quiere que su hermana mayor le dé cariño todo el tiempo. Pero quiere vivir por su cuenta. Pero luego de una gran charla, Ruth le dice a Lily, Lily puedes seguir molestándote. Haz lo mejor en lo que quieras hacer. Y luego de eso, aparece Lilia. Y Lily por miedo abraza a Ruth. Y después de eso, Lilia le pide a Ruth si pueden ir al tejado juntos. Más tarde, llegan al tejado. Y Ruth le pregunta si lo va a empujar. Pero Lilia le responde que simplemente estaba actuando para sacarlo de ahí parcialmente. Después de eso, Lily le cuenta su pasado con su hermana. Ellas fueron maltratadas. Y también sus padres las abandonaron. Y luego de eso, Lilia le dice a Ruth que quiere que su hermana esté en un lugar que sea feliz. Ya están listos para entrar al laberinto Kairut. Algo que también explican es que acá, no están los viejos enemigos que estaban en el otro laberinto. Acá hay dragones y un búho negro. Ambos son bastante problemáticos. Están completamente motivados para pasar al laberinto. Y luego de muchas charlas, muchos planes y muchas decisiones, finalmente empiezan. Y ya están en el laberinto. Como siempre, el que va al frente es nuestro querido tanque. Finalmente llegaron al piso 49. Taminan un poco y encuentran dos puntos de aparición de monstruos. Se explica para qué sirven y funcionan. Luego de eso, en un lado aparece un lagarto venenoso. Y en el otro aparece un búho negro. Y Ruth, como siempre, usando su habilidad de provocar, justo cuando usa su habilidad, la lagartija, la cual es una nube venenosa, aún Ruth le pega en el cueche. Después siguen peleando y peleando contra los búhos negros. Y Ruth usa la piedra mágica parpadeante. Y con eso, logran eliminar a los dos enemigos. Después se ponen a hablar un poco, ya que se están poniendo a descansar. Empiezan a hablar sobre las habilidades del escudo que tiene Ruth. También se ponen a hablar sobre las habilidades de los demás, de que algunas tienen más potencial que otros. Hay un momento que es algo extraño, ya que Ruth le pregunta a Mario si puede saber un poco más acerca de él como camaradas de armas y como amigos. Y Marius le responde Honestamente estaba preocupado por si ustedes lo aceptarían o no. De pronto todos están cachados y Marius dice que es un semidios. Y aquí Marius explica que en su mundo se divide principalmente dos razas, la raza humana y la raza subhumana, y que también había semidiosas en el pasado. Y luego de eso, Marius sigue diciendo que aunque los humanos pueden utilizar laberintos a su favor en la actualidad, originalmente fueron creados para el diablo, para destruir al mundo humano. Y después de eso, Nina algo alterada dice ¿No fueron los laberintos creados por Dios para enriquecer nuestras vidas? Y Marius pregunta ¿Dónde salió esa historia? Después una de las hermanas dice entonces Tal vez los héroes que enfrentan a los laberintos conocían la verdad, pero con el paso de los años esa parte de la historia desapareció y solo quedaron las grandes hazañas de los héroes. Luego de eso, Marius les responde que de todos modos eso explica que un semidios debe estar administrando este laberinto también. Y debe ser un semidios bastante fuerte. Ruth le pregunta ¿Eso significa que es tan fuerte como tú? Marius dice que no. Tal vez es incluso más fuerte que él. Pero Ruth le pregunta si ellos no son sus amigos. Y Marius le responde de que los odia. Si tuviera que seguir viviendo así no elegiría vivir como un semidios. Un guardián en cambio quiere revivir como Marius y derrotarlos. Y luego de eso Ruth se disculpa por usarlo para su propia agenda. Al menos lo considera un gran amigo. Después de todo eso se ponen bastante contentos y se preparan para luchar. Van caminando y se acercan a un agujero algo extraño. Ahora realmente comienza el verdadero duelo. Finalmente llegaron al piso 50 donde estaba el dragón de hueso. Ya cuando aparece el dragón el grupo se pone en guardia. Y el protagonista es el primero en acercarse usando su habilidad de provocación para captar la atención del bicho. Y mientras hace eso piensa en que de esa forma podrán llevar a cabo la estrategia de Lily. Seguidamente se puede ver un hecho del pasado en el momento específico en donde la joven explica lo que deben hacer. Mencionando que en el piso 50 hay cuatro dragones esqueletos. Afirmando que tienen la capacidad de causar daños alterados en el equipo y por eso Lily dice que el primero en atacar será Ruth para permitirle al resto poder alejarse y tomar una posición indicada para dañar al enemigo. Seguidamente Lily se dirige a su hermana y a Marius diciéndoles que ellos deben dar golpes a larga distancia aconsejándoles que lo mejor es que aplasten los huesos del dragón esqueleto. Luego de esto ella menciona que el bicho es débil ante el fuego por lo que deben incluir uno de esos objetos para debilitarlo. Afirmando que cuando el dragón pierde determinada cantidad de vida ocurre algo sorprendente que les permitirá ganar. De esta forma regresamos al presente en donde el protagonista pelea con aquel bicho el cual lo ataca y lo obliga a cubrirse con su escudo. No contento con eso el dragón usa una técnica especial con la cual básicamente lanza muchos pinchos hacia él pero Ruth logra reaccionar a tiempo y se protege. Y al notar que su amigo quedó debilitado por aquel ataque Lily pronto se acerca y usa un hechizo para que mejore su salud. Ya un poco más energizado el protagonista se mueve del punto de mira del dragón mientras le agradeció a Lily por ayudarlo. Es entonces que el protagonista piensa en que debe evitar ponerse de vallo de las alas esqueléticas del monstruo. Acto seguido comenta que necesita distraer más al bicho pero en ese momento el dragón se mueve súper rápido y lo ataca con mucha violencia haciendo que Ruth sea empujado. De forma natural Luna se preocupa pero Nin le dice que todo está bajo control afirmando que el protagonista se dejó golpear por el bicho y mientras Ruth se dispone a enfrentar al bicho admite que la criatura es muy fuerte incluso más de lo que podría haber esperado además de que fue empujado muy lejos de los demás como si la bestia supiera sus tácticas de lucha y en ese momento aparece Lilia y Marius quienes atacan al dragón esqueleto acto seguido se acercan a Ruth y dicen que estaban esperando ese momento para luchar así que el protagonista los arenga y les dice que deben seguir así acto seguido los tres atacan al monstruo de forma conjunta lo que provoca que el dragón se ponga como una loca y comience a cargar energía para luego expulsarla hacia el grupo principal sin embargo el protagonista supone que podrá esquivar aquel ataque ya que piensa que debe ser parecido a las técnicas de otras criaturas que ha enfrentado sin embargo todos se sorprenden cuando la criatura cambia de idea y pronto decide usar una técnica de área lanzando una gran cantidad de pinchos hacia todos los aliados de Ruth y como era de esperarse algunos salen heridos entre ellos Lilia y Marius quienes dicen que no recibieron tanto daño pero mencionan que seguramente fueron afectados por algún veneno que los irá debilitando durante el combate es entonces que el protagonista les dice a Luna y Nin que curen a Marius y Lilia ante lo cual ellas lo hacen mientras tanto él ataca al monstruo y recibe la ayuda de Lily quien lanza un hechizo de fuego y luego de esto Ruth trata de usar su cualidad provocación para atraer al bicho pero pronto se da cuenta que luego de un par de intentos el dragón no es afectado por aquella cualidad y ataca al azar y en medio de esto Lily le dice que tenga cuidado ya que la criatura va a lanzar uno de sus poderes ante lo cual Ruth le hace caso y consigue cubrirse con su escudo cuando el bicho le vomita encima sin embargo cuando trata de contener la fuerza del golpe se da cuenta que el hombro le pesa mucho además de que los restos de lodo hacen que su escudo se mueva lento por lo que no termina de entender qué clase de técnica usó el monstruo sin embargo Ruth tiene una idea así que le pide a Nin que le lance un hechizo de agua para limpiar el escudo y así poder seguir luchando pero justo en ese momento el dragón lo vuelve a atacar por lo que él se protege como puede acto seguido Nin usa su poder de agua y da directamente en el escudo del protagonista de esta forma el escudo queda limpio y él le agradece por la ayuda ante lo cual ella dice que el combate será largo y difícil por lo que debe hacer otra cosa para tener un poco de ventalla y en ese momento se puede ver como Ella comienza a brilar y todos se preguntan qué hace ante lo cual Ruth afirma que su compañera está creando una zona de autocuración en donde quien se pare en el círculo podrá recuperar puntos de salud además de recargar escudos y tras decir esto Ruth admite que fue buena idea atraer a Nin ya que aquella cualidad solo puede ser usada por una aventurera con el rol de Santa y cuando ella termina de hacer el conjuro les dice a Marius y Ruth que pueden usarlo y después de esto el grupo sigue con el combate con el dragón esqueleto sin embargo Lily les dice que deben prepararse ya que el dragón usará su aliento de fuego cosa que la criatura termina por hacer y su primer objetivo es Ruth quien logra protegerse con su escudo aunque de igual manera hace que Luna y sus amigas se preocupen sin embargo el protagonista no da marcha atrás y desafía al dragón mencionando que no lo carbonizará tan fácil acto seguido usa su cualidad provocación y el bicho lo ataca con mucha violencia y tras varios golpes Ruth se percata que su escudo recibió más de 5000 de daño por lo que rápidamente se dirige hasta el círculo de autocuración por lo que es relevado por Marius quien corta al dragón esqueleto pero no es el único ya que Lilia también hace lo mismo para luego ser acompañada por Luna y las demás quienes lanzan hechizos de fuego al monstruo ya cuando Ruth termina de cargar la salud de su escudo vuelve a usar la técnica provocación para atraer la atención de la bestia cosa que Luna y las demás agradecen y luego de esto el protagonista embiste al dragón esqueleto usando la técnica conversión vital generando una gran explosión de luz en el proceso de esta forma todos ven que el monstruo fue hecho pedazos por lo que Nin se acerca a Ruth para darle la mano y ayudarlo a levantarse afirmando que ya superaron el nivel 50 y tras hablar de esto todos deciden que es suficiente por ese día y optan por salir del laberinto luego de esto se puede ver que el grupo de Ruth regresó a la ciudad y Lily sugiere que deben vencer los objetos de la mazmorra cuando la completen ya que de esa forma podrán mantener como sorpresa el avance que tienen en el laberinto cosa en la que el protagonista está de acuerdo y en ese momento Nin se acerca y menciona el cambio de actitud de Lily ya que ahora parece tener más iniciativa cosa que considera muy positiva ante lo cual la joven se avergüenza un poco y dice que se seguirá esforzando ya luego de esto Nin dice que deben celebrar idea que alegra a todas salvo a Lilia quien dice que quiere ir directo a dormir por lo que se despide y se va seguida de Lily quien también les desea buenas noches sin embargo esto preocupa a Ruth quien nota la tensión entre las gemelas después de la fiesta Nin toma un poco de alcohol al verla disfrutarlo tanto Luna se pregunta si realmente sabe también y Nin sugiere que pruebe un sorbo si está curiosa Ruth se pregunta si un homúnculo puede beber alcohol pero después de ver que Luna realmente quiere probarlo le permite intentarlo Luna toma un vaso y encuentra que es amargo Nin le dice que es un gusto adquirido y que simplemente quería ver su reacción luego comenta sobre la cercanía de Lily y Lilia con Ruth últimamente a lo que Ruth responde que nada ha cambiado Nin pregunta la opinión de Luna quien menciona que parece que se han acercado más más tarde Luna está borracha y Ruth les dice que ellos dos no son miembros de su clan pero han estado ayudando mucho y le preocupa que se les esté imponiendo Nin se pregunta si son solo compañeros de fiesta de Ruth pero Ruth niega esto Nin sugiere que podrían convertirse en algo más que compañeros de fiesta pero Ruth dice que su prioridad es curar a su hermana Nin insiste en que Ruth debería abordar eso primero y Luna se pregunta si Ruth está saliendo con alguien en este momento a lo que Ruth responde que no Luna menciona que siempre se divierte con Ruth y siente una sensación cálida en el pecho expresa su deseo de pasar más tiempo con él y Ruth acepta sugiriendo que Luna necesite un poco de agua para recuperarse de la embriaguez después vemos a Ruth en su habitación y nota que Lilia está durmiendo en su cama al despertar Ruth le pregunta por qué está allí Lilia explica que quería hablar con él y Marius le permitió entrar pero debe haberse quedado dormida debido al cansancio tras el ataque anterior Ruth pregunta sobre el tema que quería discutir y Lilia menciona lo duro que trabajó ese día Ruth admira su capacidad y Lilia comenta que siempre ha sido así manteniendo la calma para lograr lo que quiere Ruth reflexiona sobre la comparación de sus habilidades dado que son gemelas y Lilia explica que está esforzándose tanto porque quiere cambiar se pregunta si el cambio asusta a Ruth Ruth confiesa que no es fanático del cambio especialmente con lo que ha estado sucediendo en Avancia a veces prefiere la estabilidad aunque reconoce que el cambio ha traído cosas positivas como la revitalización de Avancia Lilia expresa su deseo de que las cosas se mantengan igual y su percepción de ser más débil que su hermana quiere ayudarla pero también siente tristeza al verla alejarse Ruth reflexiona sobre el apego de Lilia hacia su hermana y cómo podría ser un obstáculo mayor que su deseo de independencia le asegura que aunque habrá cambios está seguro de que su relación seguirá siendo sólida cree que siempre estarán juntos y que incluso si algo cambia permanecerán unidos Lilia admite que Ruth ha reflexionado más sobre esto de lo que esperaba agradece sus palabras y le asegura que no volverá a la espalda la escena cambia a la fiesta de Ruth en el primer piso del laberinto al día siguiente explica que planean explorar el piso 51 el límite que han alcanzado juntos donde los clanes principales ya no tienen presencia y la información es escasa debido a la densa niebla Ruth asigna roles Lilia estará a cargo de la detección él y Marius buscarán y Luna cuidará de Lilia Lilia guía al grupo al piso 51 utilizando su experiencia en la mazmorra pero se da cuenta de que su magia de detección no funciona allí Luna intenta dispersar la niebla con su magia de viento pero no tiene éxito Marius sugiere que la niebla está compuesta de maná lo que impide que el viento la disipe pero también significa que pueden concentrarse en el maná de los monstruos para detectar su ubicación Ruth intenta sentir a los monstruos y aunque no puede hacerlo con precisión logra percibir que se acercan para atacar el grupo se prepara para la batalla y Ruth provoca a los monstruos para atraer su atención durante la lucha se defienden de ataques de agua y tierra Nin sugiere que los monstruos son muy fuertes y Luna logra dispersarlos temporalmente sin embargo los monstruos reaparecen y Ruth se da cuenta de que aún no los han rodeado ordena al grupo que huya hacia las 10 en punto y luego provoca a los monstruos de nuevo confirmando que son de hecho poderosos los bichos los abruman pero Marius interviene para salvar a Ruth después de esta experiencia el grupo aprende a detectar monstruos utilizando su maná y logran derrotar a los sahajans se toman un breve descanso antes de avanzar al siguiente piso donde las chicas cocinan la carne de los monstruos con los que luchan Marius duda en comer la carne pero Ruth señala que han obtenido valiosos botines en esta incursión Lilia se une al grupo y Ruth menciona que hoy no tuvo problemas para mirarla a los ojos después de comer algo de carne de monstruos el grupo avanza al siguiente piso donde encuentran un esqueleto oscuro con tres cristales Ruth le cede el mando a Lilia y se prepara para cargar contra el monstruo utilizando la provocación para atraer su atención el cristal amarillo del esqueleto forma una barrera defensiva en respuesta al ataque de Ruth después el cristal rojo lanza llamas contra Ruth mientras que el azul potencia la velocidad del esqueleto Ruth deduce que el cristal amarillo actúa como un escudo el azul mejora la velocidad y el rojo realiza ataques ofensivos se pregunta cómo abordar esta situación y atrae la atención del monstruo mientras Lilia y Marius lo atacan pero el esqueleto bloquea sus golpes Ruth contraataca simultáneamente pero el monstruo utiliza un destello para cegarlos después del destello notan que Lilia se comporta de manera extraña y ataca a Marius recordando traumas pasados con sus padres Ruth pide a Nin que la cure pero ella menciona que primero atenderá a los demás afectados por los efectos del estado Ruth utiliza su habilidad de conversión de vida para atacar al monstruo y le pide a Marius que mantenga al esqueleto bajo control mientras Lidia con Lilia Marius acepta y Ruth provoca a Lilia luego la inmoviliza cuando ella le suplica que no lastime a Lilia Ruth se da cuenta de que Lilia está reviviendo traumas pasados y le asegura que nadie les hará daño aquí afirmando que son fuertes y que los protegerá pase lo que pase esto ayuda a que Lilia recobre el control y Ruth les asegura que cuentan con el apoyo de mucha gente Lilia reconoce que Ruth tiene razón y Marius sugiere que deben destruir el cristal amarillo antes de enfrentarse al esqueleto aunque Ruth advierte que no será fácil después el esqueleto ataca con el cristal rojo y Ruth se defiende Nin rocía un poco de agua para contrarrestar el fuego y Ruth carga contra el esqueleto observa que las gotas de agua atraviesan la barrera del esqueleto y les revela a los demás su descubrimiento el esqueleto no puede bloquear ataques mágicos y físicos simultáneamente deciden utilizar ambos tipos de ataques a la vez lo que resulta efectivo además Nin protege al grupo con un hechizo que anula los efectos de estado frustrando los intentos del esqueleto de debilitarlos todos atacan al esqueleto con magia mientras Ruth utiliza el daño de sus hechizos para debilitarlo aún más con su habilidad de conversión de vida el esqueleto crea una copia de sí mismo pero Luna identifica al original y el grupo lo ataca en conjunto derrotándolo después de la intensa batalla Nin sugiere tomar un descanso pero Ruth insiste en encontrar el círculo mágico primero a pesar de los intentos de Lily por localizarlo con magia de detección no tienen éxito lo que lleva a Ruth a preguntarse si están en el último piso Mario se especula sobre la naturaleza del guardián y su relación con el esqueleto sugiriendo que podrían haber desafiado sus expectativas al derrotarlo Ruth concluye que han alcanzado su límite por ahora y deciden regresar sin embargo son sorprendidos por la aparición de una misteriosa chica seguida de cuatro esqueletos oscuros más la chica revela que ella es un rey demonio y con un movimiento rápido invoca a muchos esqueletos para seguir combatiendo contra el luego de lo anterior se puede ver que la joven hace un ruido con sus cascabeles y se aparece por detrás del protagonista preguntando si ya se van acto seguido muerde el cuello de Ruth lo que hace que este se sorprenda y trate de quitarse a esa persona de encima es entonces que se voltea y la ve se trata de una chica con un kimono corto cabelo corto y rubio tirando para anaranjado la cual tiene una mirada confiada es entonces que el protagonista se pregunta quién es esa chica temiendo por su seguridad y la de su grupo y mientras Ruth se cuida con la boca abierta Marius le dice que preste atención mencionando que hay nuevos problemas de esta forma él ve como más criaturas emergen de la tierra mediante unos círculos de invocación y pronto el protagonista se da cuenta que se trata de los esqueletos poderosos de Ante lo que obvio hace que el equipo comente que sin dudas no esperaban luchar con más de esas cosas y mientras Ruth observa como los monstruos se acercan se pone en guardia y dice que no están listos para pelear con más de esos bichos sin embargo en ese instante aquella joven misteriosa usa su abanico para destruir todos los esqueletos mientras mira desafiante a Ruth lo que hace que este y Marius se sorprendan ya que la chica eliminó a todos los esqueletos con un solo movimiento es entonces que el sujeto dice que no esperaba encontrarse con un rey demonio justo ahora comentario que sorprende a Ruth quien mira a su amigo en busca de más información al mismo tiempo la chica misteriosa se queda un poco confundida diciendo que pensó que había quitado la mayoría de portales de invocación pero admite que se equivocó o de lo contrario no hubieran aparecido esos bichos y justo en ese momento Ruth se da cuenta que esa joven es la guardiana de ese laberinto al mismo tiempo que la chica misteriosa se pone seria y severa diciendo que deben sucumbir a su ojo del mal lo que deja al protagonista y sus amigos de piedra de esta forma todos sienten una gran presión y se dan cuenta que se trata del maná que la guardiana del laberinto está expulsando sin embargo Ruth y los demás consiguen contener esa presencia y cuando la chica misteriosa acaba de hacer lo anterior se sorprende pero mantiene su actitud confiada mencionando que no esperaba que el protagonista y los demás no sufrieran por su magia así que supone que se debe a la magia protectora que ellos usan algo que ella dice es un fastidio luego de esto el protagonista le pregunta a la guardiana del laberinto si es en efecto esa persona ante lo cual ella lo confirma mencionando que no nota miedo en Ruth y él responde que se debe a que ella parece muy adorable y como es de suponer este comentario atrapa desprevenida a la villana quien sonríe y dice que es todo un halago es entonces que marius se pone como loquita y revela algo que a la guardiana no le termina de gustar básicamente le dice a Ruth que no se deje engañar por esa vieja bruja haciendo alusión a la guardiana del laberinto revelando que tiene como 300 años de edad y como te podrás imaginar la chica misteriosa se pone como un demonio hasta los ojos le cambian de color y sin dudar ataca a marius diciéndole que no hable de más además de llamarlo rey demonio fracasado es entonces que Ruth interviene y le dice que no ataque a su amigo cosa que sorprende a la chica demonio la cual hace un comentario filoso mencionando que no esperaba menos de marius quien no alcanzó su rango y por eso está ayudando a los humanos sin embargo el amigo de Ruth le dice a la guardiana del laberinto que está equivocada afirmando que participa en las expediciones a las mazmorras porque odia a los reyes demonios es entonces que la chica se ríe afirmando que incluso si él quiere acabar con ellos no podrá ya que pese a ser un rey demonio de bajo rango está muy lejos de alcanzar su poder y mientras marius piensa en esto el protagonista lo defiende diciendo que la chica demonio no se enfrentará solo a él sino con todo el equipo palabras que asombran a marius quien parece conmoverse pero en su interior sin embargo la guardiana del laberinto dice que eso es un poco tonto ya que Ruth tampoco tiene la fuerza para vencerla y cuando el protagonista escucha aquello dice que eso es verdad pero justo por eso arman grupos para superar laberintos y por eso está seguro que ganaran y cuando la chica demonio escucha aquello dice que sin dudas Ruth es un tipo interesante así que los invita a luchar con ella presentándose como Amon el rey demonio que custodia la mazmorra de Kelid y mientras ella dice esto libera su aura y adopta una apariencia más combativa además de llamar a Ruth y a su equipo necios humanos y cuando Luna ve como Amon libera su poder se sorprende por la enorme cantidad de maná que posee ante lo cual el protagonista dice que no tiene de otra más que luchar acto seguido salta enfrente del demonio y usa su escudo de sacrificio mientras que Amon lo ataca con una técnica de tornado sin embargo Ruth tiene la chance de usar su habilidad provocación la cual parece funcionar ya que la chica rey demonio lo vuelve a atacar así que él contiene el golpe y abre un espacio en la defensa de la joven enemiga para que Marius la ataque aunque de igual forma Amon logra detener el golpe de aquel espadachín usando su abanico y sin dudar lo ataca y lo manda a volar cosa que Lili aprovecha para atacar pero aún así la chica demonio se defiende fácilmente y a la chica de pelo azul lo que hace que Lili maldiga a la villana ya que lastimó a su hermana es entonces que junto a Luna Lili ataca a Amon quien repele el doble ataque de fuego con un poder de tornado de esta forma Nin analiza la situación al mismo tiempo que Ruth se da cuenta que su habilidad provocación ya no surte efecto en esa joven demonio seguidamente Amon dice confiada que el protagonista y los demás no lo hacen nada mal pero de igual forma no podrán hacerle daño con sus ataques que ella considera simples es entonces que Ruth se pone como loquita y dice que lo conseguirán acto seguido arremete contra la villana pero esta lo esquiva como si nada afirmando que su habilidad de viento le permite evadir golpes y en medio de esto Nin la maldice y la ataca suponiendo que le dará ya que Amon está distraída cosa en la cual termina acertando ya que la chica demonio cae al suelo y sin dudar un segundo Lilia va a atacarla sin embargo Amon logra ponerse en guardia y le da una terrible patada a la peli azulada y en ese momento Marius decide meterse pero nuevamente Amon se defiende como una campeona y lo manda a volar de forma natural Lilia reconoce la fuerza sobrenatural de aquella chica demonio lo que lleva a Marius a preguntar cómo es que la vencerán y Ruth los invita a seguirlo afirmando que lo lograrán y tras lo anterior Amon pregunta si es todo así que el protagonista corre a enfrentarla usando provocación pero ella responde usando una de sus técnicas de viento para hacerlo retroceder y causarle daño además de comentar que atacando de forma aleatoria no podrán ganarle sin embargo Ruth comenta que no es aleatorio cosa que sorprende a Amon quien cuando se quiere dar cuenta es atacada por Lily quien lanza un hechizo de fuego a sus espaldas pero para su suerte logra reaccionar rápido y no recibe daños no obstante esto es parte del plan del protagonista quien avanza a la segunda fase así que pronto detona un hechizo de luz el cual limita la visión de Amon quien no puede ver nada así que Lilia y Marius corren a hacer lo suyo o sea básicamente usan sus espadas para dañarle el pecho de la chica demonio quien se sorprende y comienza a soltar sangre al mismo tiempo que Marius le cuestiona a Amon si ahora los tomará en serio es entonces que la guardiana del laberinto comienza a liberar una gran cantidad de mana lo que deja sorprendidos al equipo de Ruth quienes ven como el poder de aquella chica demonio es tanto que creó una tormenta y pronto Amon se disculpa con sus rivales afirmando que fue un error subestimarlos dejando ver que usará todo su poder así que al darse cuenta de esto el protagonista pronto se pone alerta y le pide a Nin que haga uno de sus hechizos para curarlos a todos cosa que ella pronto hace y crea un círculo místico para sanar a su grupo y en medio de esto la sacerdotisa dice que Amon es el bicho más fuerte que se han enfrentado hasta ahora por lo que deben estar sanados al 100 sin embargo Lilia afirma que incluso si es el caso ella no quiere darse por vencida y luchará para vencerla y como es de suponer Luna Nin Marius y Lily dicen lo mismo diciendo que el duelo será a muerte y mientras Ruth sonríe al ver el apoyo de sus aliados Marius afirma que esa es una oportunidad de acabar con un rey demonio lo que hace que el protagonista sonría un poco más afirmando que atacaran cuando la tormenta pare segundos después Amon despeja todo lo despegable mostrando su nueva apariencia la cual no es otra que la de un lobo gigante de cabello rubio anaranjado lo que sorprende a Ruth y compañía al mismo tiempo que el antes mencionado se da cuenta que Amon se transformó en un Fenrir acto seguido la villana lobo comienza a huyar como un animal feroz y violento lo que moviliza a Ruth y los demás es entonces que el protagonista le cuestiona a Marius si él puede hacer algo similar ante lo cual el sujeto aún espantado por lo que acaba de ocurrir dice que sí pero le comenta a Ruth que si lo hace no podrá diferenciar entre enemigos o aliados por lo que solo atacará sin pensar y cuando Ruth escucha esto le dice que entonces mejor se quede como está y lo ayude de esa manera y en medio de eso la villana lobo ataca con todo por lo que Ruth usa su escudo para aguantar los golpes además de pensar cuánto tiempo podrá resistir de esa manera pero para su buena suerte sus amigos se acercan para ayudarlo así que sin dudar Marius y Lilia cortan al bicho con sus espadas pero cuando lo hacen se percatan que el pelaje de Amon es igual de fuerte que una armadura de alto nivel por lo que no le hicieron ningún rasguño y justo cuando la villana lobo iba a centrarse en sus agresores más recientes el protagonista le da un buen golpe en la cara y le dice que se centre en él de esta forma Amon ataca a Ruth quien trata de contener al bicho y piensa que debe ser muy cauteloso o de lo contrario lo eliminarán al recibir la mordida de la villana lobo y en medio de esto también se da cuenta que los ataques del bicho siguen un patrón por lo que solo debe seguirlo además de tratar de no recibir golpes críticos que dañen su escudo seguidamente se puede ver que como Luna y Lily deciden concentrar energía y lanzar un hechizo de ataque a distancia el cual consigue impactar de lleno pero de igual manera no le hace ningún daño sin embargo Ruth les dice a sus aliados que deben prepararse para un combate duradero y justo en ese momento el monstruo ataca con sus garras así que el protagonista se protege con su escudo y mientras Amon ataca con sus patas de lobo el protagonista dice que las cosas se están complicando mucho a tal punto que desearía poder recargar energías con su amiga Nin y justo en ese momento el monstruo deja de atacar ya que recibió una herida grave en su pata por lo que comienza a sangrar a chorros y grita como una bestia herida es entonces que Ruth mira hacia arriba y ve a su amigo Marius quien se disculpa por la demora mencionando que le tomó tiempo cargar el ki para lanzar ese ataque y que sea efectivo ante lo cual el protagonista le dice que no se preocupe y con una sonrisa lo felicita por aquel golpe y tras decir esto Ruth piensa para sus adentros que aquello sin dudas fue de ayuda ya que Marius logró lastimar la piel de Amon la cual es básicamente una armadura de alto nivel después Amon ruge y Nin lanza un hechizo para quitar el efecto de estado de Marius Ruth y Lilia advirtiendo que no podrá curarlos mientras el hechizo esté activo Amon ataca nuevamente a Ruth pero su escudo sigue protegiéndolo manteniendo al grupo a salvo siguen enfrentándose a Amon infligiéndole daño constantemente con el tiempo el protagonista nota que sus movimientos se vuelven más lentos y se ve rodeado de viento Marius intenta atacarlo pero el viento actúa como una barrera Ruth se da cuenta de que ha creado una barrera que corta a cualquiera que se acerque observa que la piedra en la frente de Amon no brillaba antes de que ella activara la barrera y comprende que podrían desactivarla si destruyen la piedra es entonces que Lilia solicita a Nin que lance un hechizo disipador para eliminar la barrera planeando continuar atacando a Amon todos juntos así que Nin comienza el conjuro y los demás se unen en el combate la lucha se intensifica y el protagonista siente dificultad para respirar el viento resulta insoportable pero se concentra en defenderse mientras resiste los ataques finalmente Nin lanza el hechizo eliminando la barrera y permitiendo que todos ataquen a Amon aunque protege su piedra resulta herida Ruth utiliza todo el daño acumulado para lanzar su habilidad de conversión de vida pero no es suficiente para derrotar a Amon después Amon desata su magia de viento ofensivo contra el protagonista Lilia y Marius es entonces que Ruth lucha por resistir el hechizo con todas sus fuerzas su escudo absorbido se reduce a apenas 500 y teme que su vida esté en peligro si lo pierde por completo en ese momento logra sobrevivir al ataque a expensas de su escudo pero nota que Lilia y Marius no corrieron con la misma suerte afortunadamente ambos siguen con vida y el protagonista solicita urgentemente a Nin y Luna que los curen consciente de que otro ataque de Amon sería devastador en su estado actual Nin pregunta si planea seguir luchando sin la habilidad de su escudo a lo que Ruth responde que confía en sus habilidades de combate y es de esta forma que con su apoyo el protagonista continúa enfrentándose a Amon sin su escudo le resulta complicado bloquear los ataques del enemigo Amon intenta lanzarle un hechizo de viento pero ella está demasiado debilitada para responder Ruth comprende que la batalla está alcanzando su punto crítico y por su lado Lily le insta a seguir luchando mientras les pide a Nin y Luna que se preparen para lanzar sus hechizos y en medio de esto decide cambiar su enfoque de defensa a ataque utilizando su habilidad de fusión para tomar el control del cuerpo fusionado en lugar de su hermana para atacar confía en que dada la debilidad de Amon están cerca de vencerlo y aunque duda al principio el protagonista acepta seguir el plan de Lily continúa bloqueando los ataques de Amon sorprendido por lo débil que parece sin su escudo absorbido reconoce la necesidad de ganar tiempo pero le resulta difícil hacerlo mientras recibe daño constantemente Nin cura a la fusión de las gemelas mientras intenta atacar a Amon pero sus movimientos son demasiado predecibles Ruth la protege de los contraataques y le anima a encontrar su propio estilo de lucha a pesar de sus esfuerzos el protagonista sabe que su resistencia tiene un límite sin embargo se niega a rendirse decidido a igualar la determinación de su amiga en la batalla y pronto Ruth se da cuenta que en su estado actual ser un tanque resulta desafiante y ahora más que nunca piensa en que desearía tener su habilidad que absorbe daño y después de pensar esto recuerda que Marius anteriormente utilizó su maná como una especie de escudo de absorción y considera que podría luchar si puede replicar eso cuando Amon lo ataca logra bloquear los golpes con su maná repite esta técnica para bloquear los siguientes ataques notando que mejora cada vez más con su uso y en ese momento Ruth se percata que ahora puede moverse con la misma agilidad que cuando tiene su escudo de absorción y el dolor en su cuerpo comienza a disminuir entonces se da cuenta de que Amon ha aumentado su velocidad lo que sugiere que ella está impaciente sin embargo logra bloquear sus ataques utilizando más maná que antes Lily se une al ataque haciendo que su espada se combine con varios elementos empleando los cuatro para asestar el golpe final y derrotar a Amon después de la batalla Lily se siente agotada y el protagonista la sostiene para evitar que caiga él le agradece por su contribución a la victoria pero Lily le señala que fue el esfuerzo conjunto lo que los llevó al éxito y tras esto el grupo termina por descansar juntos y Ruth pregunta a Amon si todavía tiene la intención de pelear Amon responde que no puede mover ni un músculo y elogia la batalla que han librado y en ese momento el protagonista aprovecha y pregunta si Amon posee una piedra mágica que pueda conceder deseos a lo que Amon asiente y se la entrega después de expresar su agradecimiento Ruth pregunta sobre los motivos de Amon y ella revela que los reyes demonios están jugando para ver si pueden destruir el mundo el protagonista pregunta si Amon también está en contra de los humanos como los reyes demonios o si simplemente busca enfrentarse a oponentes poderosos ante lo cual él la dice que solo desea entretenerse y luego de esto Amon menciona que hay otros reyes demonios pero no sabe cuántos y con esto en la cabeza Ruth sugiere que necesitará aliados para enfrentarse a los reyes demonios invitándola a su grupo y como es de suponer Amon accede a colaborar diciendo que puede ponerle un brazalete de familiar o sea de ayudante como prueba sin embargo el protagonista insiste en que no desea obligarla lo que Amon encuentra interesante aceptando la oferta voluntariamente no mucho después Ruth comenta que así fue como reclutaron a Amon y durante una reunión de clanes anuncian que han conquistado el laberinto de Kelid así que cumplió el desafío por lo que termina formando una alianza con los dos clanes más fuertes a cambio de mapas e información sobre los pisos inexplorados sin embargo el protagonista no revela que ha reclutado al guardián del laberinto en un carruaje de regreso a Avancia Lily agradece a Ruth por escuchar su petición durante la batalla pero él le atribuye el mérito de la victoria es entonces que Lily insiste en que fue un esfuerzo conjunto y lo besa en la mejilla como muestra de gratitud dejando al protagonista sorprendido preguntándose qué significará ese gesto cuando ella se despierte después de lo anterior Lilia se despierta y agradece a Ruth por su ayuda durante la batalla más tarde ya cuando el viaje de regreso a casa termina el protagonista se reúne con su hermana en Avancia y le entrega la piedra que concede deseos así que Manicia la utiliza y expresa sentirse mejor agradeciendo a Amon por ello y dice que cualquier cosa que necesite solo debe llamarla ante lo cual Amon comenta que eso suena bien y sugiere que con una oferta así podría quedarse en la ciudad por un tiempo cosa que alegra a Manicia luego de esto se puede ver el edificio del gremio de Ruth y pronto su hermana comienza a decir algunas peticiones de la gente entre ellas quejas como que los aventureros huelen a patas con hongos además de que los turistas dejan basura por la calle seguidamente Maniquiale sobre algunas peticiones como que desean la construcción de un teatro reparación de carreteras y que haya más guardias cuidando a Avancia ya que de esa forma los monstruos no podrán hacerles daño y tras decir todo esto Manicia deja las notas en el escritorio seguidamente se dirige al protagonista con una sonrisa mencionando que todas esas cosas que leyó son las cosas más frecuentes de la gente afirmando que debe leer el resto y cuando Ruth escucha aquello se sorprende mucho y tras esto Manicia dice que debe dejarlo ya que necesita ir a limpiar algunas cosas acto seguido le dice a su bicho Slime ayudante que lo desafía a una carrera hasta el piso de arriba ante lo cual el bichito acepta y ambos comienzan a correr como perritas hasta aquel sitio es entonces que Ruth se queda viendo como su hermana sube las escaleras y se emociona mucho por eso ya que aprecia ver a su hermanita antes enferma ahora con salud y haciendo cosas que no podía con energía acto seguido se acerca al mostrador y agarra las hojas para leer las peticiones de la gente del pueblo es entonces que él admite que hay mucho por hacer lo que lo hace darse cuenta que fue buena idea formar una alianza con los gremios de alto rango de Kelit lo que les ha permitido crecer sin embargo Ruth se preocupa ya que mientras más relevancia tenga el gremio más problemas habrá y en medio de esto se puede ver como Nin corre hacia el gremio completamente agitada es entonces que entra al edificio y llama a Ruth quien se gira para verla y se da cuenta que algo no está bien ya que su amiga se encuentra nerviosa y preocupada es entonces que él le cuestiona que ocurre ante lo cual ella toma aire y le dice que venga con ella acto seguido señala afuera del gremio de esta forma Ruth ve a una joven de cabello corto castaño con ropa harapienta como si fuera una sirvienta maltratada además de un cristal de color rojo en su pecho y claro se ve completamente herida es entonces que Nin le dice a Ruth que ella y Luna la encontraron en el bosque tirada y al ver el cristal en el pecho Nin se da cuenta que se trata de un homúnculo cosa que sobresalta a Luna quien se sorprende y justo termina de curar a la chica herida quien abre los ojos y trata de analizar la situación en la que se encuentra y en ese momento la joven de pelo corto sujeta a Luna y desesperada le pide ayuda afirmando que sus amigos siguen en peligro y quiere rescatarlos afirmando que mientras viajaban los emboscaron terriblemente y cuando Nin escucha esto rápidamente se pone alerta y decide tomar acción por lo que le dice a Ruth que deben ir a socorrer a los chicos es entonces que Luna quiere ayudarlos ya que desea saber más sobre los homúnculos y claro ayudarlos así que le pide permiso a Ruth sin embargo él le dice que no afirmando que es mejor que se quede con la chica de pelo corto castaño de forma natural esto sorprende a la joven albina pero pronto Ruth le explica que debido a que Luna fue quien curó a la joven seguramente se sentirá más cómoda y tranquila a su lado de forma natural la joven se siente un tanto decepcionada pero cuando observa a la joven de pelo corto castaño se da cuenta de su responsabilidad por lo que termina por acatar las órdenes de Ruth así que pronto el protagonista avanza por el bosque cercano en donde Nin dijo encontró a la joven herida y mientras Ruth corre por el sitio se da cuenta que muy cerca está la mazmorra la cual administra lo que lo lleva a pensar que seguramente los amigos de la chica homúnculo no fueron atacados por los monstruos de aquel sitio ya que después de todo no pueden salir sin su permiso lo que obvio genera dudas en Ruth sobre el origen del problema y en medio de esto Nin se sorprende y le dice al protagonista que se detenga afirmando que ya llegaron y señala al origen del problema de forma natural Ruth se sorprende cuando ve a una gran cantidad de jóvenes con el mismo atuendo que la chica de pelo corto y castaño de antes lo que lo lleva a darse cuenta que los homúnculos se están enfrentando entre ellos de esta forma se puede ver a dos bandos un lado un grupo con espadas liderados por una chica de cabello largo y verde los cuales se están defendiendo y por el otro un equipo de chicos con las mismas vestimentas pero con claras intenciones asesinas contra sus pares es entonces que Nin se da cuenta que un bando parece estar siendo controlado por una fuerza mayor para atacar al resto cosa que genera un gran conflicto ya que los que se defienden parecen no querer abandonar a sus aliados pese a que estos los están atacando lo que le va a Nin a concluir que seguramente eso mismo le está pasando a la joven de cabelo castallo y corto que encontraron antes y que ahora estaba yo el cuidado de Luna en avancia y tras escuchar todo esto Ruth decide intervenir así que comienza a avanzar hasta el campo de batalla con su escudo y en medio de esto se puede ver como la chica de pelo verde y largo que vimos anteriormente es atacada por uno de los chicos hipnotizados pero cuando las cosas se estaban por poner mortales o sea que la chica de cabello verdoso iba a ser atacada con la espada aparece Ruth y la defiende como un campeón usando su escudo acto seguido se produce un choque que genera chispas por el golpe entre metales así que Ruth aprovecha el momento para decir que es un aventurero de avancia un pueblo cercano sin embargo se da cuenta que su contrincante no lo escucha y para colmo otra joven se acerca y lo ataca con su espada lo que hace que Ruth deba reaccionar rápido para cubrirse al mismo tiempo que les pide que por favor lo escuchen aunque vuelve a ser atacado por lo que se da cuenta que es problema serio así que se quita de encima a los pequeños y se dispone a proteger a la chica de cabello largo y cabello verde es entonces que le dice a la joven que una de sus amigas o sea la chica de pelo castaño fue a pedir ayuda al pueblo cercano sin embargo la muchacha de cabellera verde no dice nada al respecto y rápidamente se abalanza sobre uno de los homúnculos violentos con forma de preadolescentes ya que este quería atacar a Ruth por la espalda pero por suerte la joven de cabello verdoso lo protegió y cuando el protagonista ve esto se da cuenta que esa joven está al nivel de sus adversarios por lo que obvio recibió el mismo entrenamiento que sus pares sin embargo Ruth se sorprende cuando ve a otra jovencita también en trance y siendo un homúnculo atacar a la chica de pelo verde así que notando que las cosas se pueden complicar mucho el protagonista decide interferir y se pone en frente de la muchacha de cabellera verdosa para protegerla con su escudo cosa que termina por lograr fácilmente es entonces que Ruth le cuestiona a la joven de cabello verde si son los homúnculos de los cuales les habló la joven que rescataron comentario que sorprende a la muchacha quien termina por entender los motivos de su amiga y dice que sí y cuando el protagonista escucha aquello quiere saber algo importante quienes son esos homúnculos contra los que luchan ante lo cual la chica de pelo verde le dice que se trata de jovencitos como Elos pero centrados únicamente para la pelea los cuales fueron creados en el reino de Brunkels y cuando Ruth escucha a cuelo se sorprende mucho lo que lo le va a recordar el momento que conoció a Luna quien le dijo que escapó del reino de Brunkels por lo que obvio no tiene un buen concepto de aquel sitio además de confirmar que son homúnculos creados de forma ilegal ya con esta información el protagonista le pide a Nin que cure a los heridos que son aliados así que la chica se acerca al protagonista y se dispone a hacer eso por lo que pronto crea un círculo santo en el suelo y mientras ocurre esto se puede ver que Amon observa todo desde arriba y confirma sus sospechas sin dudas algo raro estaba pasando en el bosque además de decir que Ruth se ha metido en un lío pero volviendo al protagonista él sigue repeliendo los golpes enemigos pero no ataca de forma mortal acto seguido gira su cabeza en dirección a la chica de cabello verde y su amiga Nin dándose cuenta que ambas se ven preocupadas lo que Ruth comprende perfectamente y tras pensar esto el protagonista se dirige a la jovencita de pelo verdoso queriendo saber más sobre los homúnculos de combate o sea los chicos que los están atacando ahora mismo y pronto Ruth quiere saber si esos guerreros tienen emociones y conciencia ante lo cual la chica de pelo verde le dice que no ya que no son como ellos afirmando que el único objetivo es capturarlos o eliminarlos como si fueran un programa de computadora con un solo objetivo programado y cuando Ruth escucha aquello dice que no sabe qué carajos es una computadora pero termina por entender la explicación de todos modos lo que lo lleva a concluir que debe acabar con los jovencitos de una vez por todas sin embargo el protagonista se da cuenta de lo difícil que debe ser aquello para la chica de cabello verdoso lo que lo lleva a recordar a Luna afirmando que quizás todos esos homúnculos pudieron ser felices como su amiga Luna es entonces que aparece Amon quien le susurra a Ruth preguntándole si tiene problemas para pelear así que el protagonista se da cuenta de su presencia y escucha como su amiga Rey Demonio le dice que esos homúnculos de combate no sienten nada de nada ya que solo son muñecos vacíos programados para combatir por lo que debe verlos de esa manera y tras decir esto Amon observa junto a Ruth al ejército de homúnculos peleadores autómatas afirmando que siguen siendo cascarones con aire a los cuales se les otorgó la apariencia de unos jóvenes pero no son más que eso y cuando el protagonista escucha todo lo que Amon dice se percata que está siendo fría pero está eligiendo cuidadosamente las palabras para no preocuparlo de más algo que considera un buen gesto hacia él y tras suspirar por la situación Ruth levanta su escudo y se vuelve a proteger de otro ataque enemigo así que simplemente los repele con un poco de fuerza lo que lo lleva a darse cuenta que esos homúnculos de combate no tienen una gran fuerza ni velocidad y esto lo concluye cuando le rebana un brazo a uno de sus rivales y estos simplemente siguen atacando sin expresión alguna en sus rostros además de que siguen lanzando golpes lo que hace que Ruth se percate que sin dudas son homúnculos únicamente para el combate y en medio de esto los guerreros intentan hacerle daño así que el protagonista ya con las dudas despejadas decide ponerle fin al duelo y les rebana las esmeraldas de sus pechos haciendo que estos desaparezcan es entonces que el resto de homúnculos se abalanzan sobre Ruth como si fueran pirañas cosa que hace que el protagonista se dé cuenta que está en problemas pero justo en ese momento un poder oscuro emerge de su interior y un aura del mismo tono lo rodea y en cuestión de milisegundos siente el cuerpo más ligero y puede ver todo como si las cosas ocurrieran en cámara lenta así que con ese repentino y misterioso buff consigue defenderse a tiempo y les rompe las esmeraldas que sus rivales tenían en el pecho eliminándolos de forma permanente de este plano de la existencia después Nin termina de curar a los homúnculos y Ruth les informa que su amiga está en un lugar que podrían considerar como su hogar les ofrece la oportunidad de ir allí si lo desean sin embargo pronto reconoce que los homúnculos no confían mucho en él lo cual entiende debido a las dificultades que han enfrentado en el pasado sugiere que podrían incluso sentir resentimiento hacia los humanos pero pese a eso la chica de cabello verde expresa su interés en aceptar la oferta señalando que aunque no les gustan los humanos muchos de ellos están heridos y sin un lugar a donde ir ya cuando llegan a Avancia se puede ver a todos instalados en la casa del clan es entonces que el protagonista se pregunta cuál debería ser su próximo paso y Nin sugiere que deberían hablar con el alcalde dado que son homúnculos de Brunkels y es de esta forma que ambos reconocen que eventualmente la noticia alegará a las autoridades superiores y que podrían enfrentar desconfianza tanto de la gente del pueblo como del propio reino del país sin embargo confían en la amabilidad del alcalde de Avancia para solucionar los problemas políticos y están seguros de que los escuchará y en medio de la charla la chica a quien Ruth salvó anteriormente se presenta como Fer y pregunta si puede acompañarlos cuando vayan a ver al líder de la ciudad sugiere que sería mejor que uno de ellos le hable directamente ya que al líder probablemente le interese conocer lo que está sucediendo en Brunkels y aunque el protagonista considera que es una buena idea menciona que tal vez el alcalde no confíe en ella a la primera pero Fer asegura que está dispuesta a que le aten las manos y los pies si eso lo hace sentir más seguro aclara que no tiene intención de hacer nada después de que Ruth los haya salvado y se compromete a compartir toda la información que pueda y como es de suponer el protagonista acepta su oferta pero aclara que no es necesario atarla después vemos a Ruth dirigiéndose hacia la mansión del alcalde junto a Fer mientras la gente del pueblo la observa con desconfianza se preguntan si ella es uno de los homúnculos que recientemente llegaron a su aldea y Fer se disculpa por llamar la atención sin embargo el protagonista la tranquiliza mencionando que la gente de avancia nunca ha conocido homúnculos como ella pero le asegura que la gente del pueblo no representa ninguna amenaza sin embargo Fer dice que está bien ya que estaban preparados para enfrentar esta situación cuando dejaron su país y cuando Ruth escucha aquello le da un gesto de apoyo y le dice que no necesita fingir una sonrisa frente a él luego la escena cambia a ellos compartiéndole todo al alcalde él nota que Fer ha pasado por muchas dificultades y tras escuchar la historia de la joven menciona que habían escuchado rumores sobre la creación de homúnculos en Brunkels y esto lo confirma y en medio de esto el protagonista pregunta si sería posible que el pueblo ofreciera protección a los homúnculos dado que no tienen otro lugar a donde ir también sugiere que los homúnculos podrían ayudar con la mano de obra que falta en la ciudad y cuando el alcalde oye esas palabras comprende la intención de Ruth y está de acuerdo reconociendo que los homúnculos son inteligentes y no muy diferentes de los humanos luego el alcalde pregunta a Fer por qué la tecnología de los homúnculos en Brunkels es tan avanzada ante lo cual Fer explica que se debe a un rey demonio llamado Greed que apareció hace 20 años el alcalde se sorprende y se pregunta qué hace un rey demonio en Brunkels Fer admite no saber la razón exacta pero menciona que Greed ha mejorado significativamente la tecnología de los homúnculos y ahora se están produciendo en masa y como es de suponer el alcalde comprende la situación y promete transmitir esta información al estado o sea al reino principal y tras esto le asegura a Fer que avancia les brindará protección y la chica de pelo castaño y corto le agradece por ello después Fer comenta al protagonista que podrían quedarse en la ciudad por un tiempo y Ruth indica que los mantendrán bajo vigilancia Fer acepta y menciona que hasta ese momento los han tratado mal por lo que algunos de ellos sienten rencor hacia los humanos pero el protagonista los salvó al llegar a la ciudad se han dado cuenta de que algunos humanos son amables con los homúnculos por lo que aunque las cosas podrían ser difíciles al principio confía en que eventualmente todos lo comprenderán Ruth asiente y juntos regresan a la casa del clan una vez allí el protagonista informa a los homúnculos que la ciudad les ofrecerá protección y que le gustaría encontrarles trabajo les pregunta en qué son hábiles y Fer menciona que en Brunkels solían fabricar ropa y armas además de ayudar en la construcción de edificios Ruth observa que parecen ser versátiles y Fer señala que Samimina en particular es mejor en combate que en otras tareas sin embargo los homúnculos temen ser maltratados nuevamente y muestran reticencia el protagonista se da cuenta de que debería haber abordado sus preocupaciones antes considerando cómo han sido tratados hasta ahora les asegura que trabajarán en condiciones justas con horarios de trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde con descansos incluidos y en ese momento se puede ver que los homúnculos están sorprendidos de que solo tengan que trabajar 9 horas y en medio de esto Ruth menciona que los detalles de las labores que desempeñarán aún no están decididos posteriormente en otro lugar del clan se puede ver que el protagonista está discutiendo con Manicia sobre qué tipo de trabajo sería más adecuado para los homúnculos es entonces que Manicia sugiere construir baños públicos para resolver el problema del mal olor en la ciudad y cuando Ruth escucha aquello le pide que escriba una propuesta para el alcalde al respecto y ella lo hace luego Nin informa al protagonista que Luna ha estado mostrando un interés particular en los homúnculos últimamente lo que la lleva a cuestionarse si Luna tiene algún vínculo especial con los homúnculos más tarde Ruth habla con Luna quien se preocupa por el futuro de los homúnculos una vez que terminen de construir los baños públicos sin embargo el protagonista le asegura que él se hará cargo de todo y le pide que no se preocupe seguidamente él le pregunta cómo está ya que ha estado pasando mucho tiempo con los homúnculos y le han comentado sobre sus vivencias en Brunkels Luna expresa su gratitud por haber sido acogida por Ruth pero él piensa que probablemente Luna no recuerda su tiempo en Brunkels y se sorprende al escuchar lo que los otros homúnculos tienen que decir al respecto luego el protagonista le pregunta si ha revelado a los demás que es un homúnculo y Luna responde negativamente y pronto ella menciona que revelarlo podría causarle problemas a Ruth pero promete hacerlo cuando la gente del pueblo ya no tema a los homúnculos y tras decir esto Luna se compromete a trabajar para que ese futuro se materialice y el protagonista le asegura que confía en ella para lograrlo recibiendo un agradecimiento por parte de Luna después vemos a Ruth caminando por la ciudad y encontrándose con Amon ella se pregunta si la estaba buscando y lo abraza pero el protagonista la aparta Amon comenta que habría sido incómodo si sus alumnos hubieran presenciado ese gesto y Ruth no entiende a qué se refiere Amon explica que ha comenzado a dar clases de magia porque no tiene otras ocupaciones el protagonista sugiere que podría ayudar con la construcción en su lugar pero Amon insiste en que solo hace lo que le divierte luego Ruth le pregunta sobre el rey demonio conocido como Grid y Amon comenta que se rumorea que Grid enseñó a la nación de Brunkels cómo crear homúnculos debido a su interés por la investigación también menciona que los reyes demonios son esencialmente inmortales lo que les lleva a buscar pasatiempos como la creación de homúnculos y como es de suponer el protagonista se pregunta si ese es el pasatiempo de Grid pero Amon revela que está buscando crear un poder supremo y la investigación de homúnculos es solo una parte de ello y cuando Ruth oye eso reflexiona sobre cómo los homúnculos ilegales podrían representar ese poder supremo sin embargo él se sorprende en el momento que Amon señala que el protagonista también está cerca de alcanzar el poder supremo mencionando que las habilidades que posee es algo que Grid no pudo lograr incluso después de años de investigación explica que Grid ha llegado a la conclusión de que el poder supremo residiría en alguien que combine la mejora a través del poder demoníaco del maná y el poder divino del escudo absorbido y Ruth utilizó ambos durante su enfrentamiento con Ela lo que le va al protagonista a preguntarse cómo esto se relaciona con la creación de homúnculos es entonces que Amon sugiere que Grid probablemente los creó para experimentar con ellos lo cual indigna a Ruth al considerar que los homúnculos sufrieron debido a esto él cuestiona si Grid sigue existiendo en algún laberinto en este momento y Amon le pregunta si tiene la intención de enfrentarse a él y al notar las intenciones del chico Amon le advierte que derrotar a Grid puede ser un desafío incluso con toda su fuerza ya que el poder supremo podría representar un riesgo para él ella explica que el maná materia prima del poder es producido por monstruos y que si se usa en exceso podría transformarlo en uno es entonces que el protagonista se pregunta si debería evitar completamente el uso de maná pero Amon le aconseja que aprenda a controlarlo ya que aquellos que no lo hacen terminan convirtiéndose en monstruos e incluso podrían alcanzar el estatus de rey demonio y como es de suponer Ruth rechaza la idea de convertirse en un rey demonio y Amon se retira para continuar con sus lecciones de magia ya cuando se queda solo el protagonista reflexiona sobre la necesidad de volverse más fuerte para protegerse de los ataques de Grid notando que su control sobre el maná aún no es completo mientras escucha una voz que le insta a destruir algo posteriormente en la ciudad se puede ver que los homúnculos están haciendo sus cosas y es entonces que Ruth menciona que los homúnculos llevan varias semanas en la ciudad afirmando que la construcción de los baños públicos ha avanzado rápidamente sin embargo el protagonista cuenta que había un problema ya que muchos en la ciudad al verlos sentían algo de miedo ya que veían el poder de los homúnculos no obstante Ruth dice que ellos se esforzaron mucho y en medio de esto se puede ver como Fer guía a sus aliados al mismo tiempo que Samimina colabora pero sin querer rompe una piedra con su extraordinaria fuerza por lo que se sorprende y preocupa sin embargo esto no impidió que las cosas se desarrollaran estupendamente a tal punto que gran parte del pueblo comenzó a reconocer el esfuerzo de los homúnculos y los visitaban en el trabajo para darles regalos y viandas por lo que obvio todos estaban felices mientras tanto se puede ver que Ruth está entrenando su maná en el laberinto de Avancia ya saben ese que Marius le pidió que controle y mientras el protagonista concentra su chakra un dinosaurio y un gorila de la mazmorra aparecen para atacarlo con todo así que Ruth se pone en modo super perra pateadora de culos de dinos y monitos y corre hacia ellos para enfrentarlos de frente con su escudo y es de esta forma que colisiona con sus rivales y los manda a volar como si nada demostrando su increíble fuerza física y resistente escudo y tras hacer esto Ruth recuerda las palabras de Amon dándose cuenta que posiblemente Grid quiera hacerle cosas feas del diablo para quitarle su poder así que el protagonista desea prepararse para cuando llegue a aquel momento ya que no quiere perder si se encuentra en esa situación tan complicada es entonces que Ruth se queda pensando en eso y pronto se ve como un portal aparece a su lado sin embargo el protagonista no le presta atención y dice que debe afinar más sus cualidades luego de esto el protagonista pasa por el portal y llega a otra parte del laberinto en donde se sorprende al ver a Nin quien está jugando con un dragón bebe al cual agarra en brazos como si fuera un gatito además de decir que es una preciosura y pronto se revela que ese bicho es un bivern y en medio de esto Marius se sorprende al ver a la criatura mencionando que un dragón bebe morado sonriente afirmando que en un sorteo sería un monstruo que necesitaría como mínimo 70.000 puntos para poder conseguirlo así que el antiguo guardián del laberinto de avancia le dice a Nin que sin dudas es una chica con mucha suerte y en medio de esto Lily aparece ya que también andaba por ahí y cuenta que a ella le salió un hada es entonces que todos ven como aquella criatura alada pero con apariencia de mujer sonríe y se revela que se llama Lufer y como es de suponer Marius se sorprende por eso ya que se trata exactamente de un hada diablesa la cual supone que le vendrá genial a Lily y cuando Ruth ve todo esto sonríe satisfecho al ver que sus amigos encontraron buenos acompañantes especiales y cuando Nin y los demás notan al protagonista se dirigen a él es entonces que Nin le agradece por dejarlos usar sus puntos para conseguir esas criaturas cosa en la cual Lily está de acuerdo y afirma que gracias a Ruth pudieron crear compañeros mágicos adorables y tras esto las chicas observan al protagonista quien está rodeado de más monstruos de la mazmorra pero se dan cuenta que estos se acercan a Ruth como si nada y lo aceptan como su familia lo que las lleva a decir que administrar un laberinto es algo asombroso ya que se dan cuenta que todos los bichos del lugar lo adoran y mientras ellas dicen eso Ruth acaricia a uno de esos monstruos pacíficos es entonces que Marius se enfada un poco y se cruza de brazos mientras dice que cuando él era el administrador los bichos no se le acercaban nada ante lo cual el protagonista trata de calmar la situación diciendo que no es para tanto afirmando que en realidad le agobia bastante estar rodeado de criaturas de la mazmorra luego de esto ya estando de vuelta en la ciudad del protagonista o sea el pueblo de Avancia se puede observar como una gran cantidad de personas se reúnen afuera de un nuevo edificio creado por Fer y sus amigos el cual se va a inaugurar es entonces que el protagonista se para enfrente de todos y dice que los baños públicos quedan oficialmente inaugurados y pronto los civiles de la ciudad observan el evento y algunos mencionan que ese sitio fue construido por homúnculos lo que obviamente les genera cierta desconfianza ya que piensan que tal vez no sea seguro ingresar y cuando Ruth escucha aquello se pone serio y se da cuenta que los habitantes de Avancia aún no confían del todo en Fer y sus amigos es entonces que el protagonista escucha unas voces a su lado y se da cuenta que se trata de sus aliados aventureros quienes están emocionados ya que saben sobre la inauguración de los baños públicos y cuando se enteran de esto dicen que los homúnculos son increíbles y por su lado Ruth los invita a ingresar afirmando que serán los primeros además de comentar que tiene la esperanza que si los ven pasándola bien seguro el resto de personas decidan entrar también y tras esto todos los aventureros se meten en el edificio guiados por Ruth al mismo tiempo que los ciudadanos de Avancia observan escépticos pero con cierta esperanza de que todo salga bien ya que las cosas nuevas siempre llaman la atención por otro lado se puede observar como las amigas de Ruth avanzan por los pasillos del baño pero de la parte de mujeres y pronto una de ellas dice que hace tiempo que no disfruta de un baño de esa clase es entonces que se revela que la persona que dijo eso fue Amon por lo que le cuestionan si los reyes demonios se bañan y Ela un poco ofendida por la duda dice que sí preguntando que creen que son los reyes demonios afirmando que no son muy distintos a los humanos y cuando Nin escucha aquello se muestra interesada sin embargo una de las gemelas interrumpe la charla para preguntar por Luna ante lo cual la amiga del protagonista menciona que a Ela no le gusta que la vean desnuda y por eso no está ali con Elas y como es de suponer todas la entienden al mismo tiempo que tienen la esperanza que algún día pueda superar ese miedo prometiendo que cuando lo consiga la traerán cosa en la que Amon planea participar y tras caminar por el pasillo y hablar un poco más de otras cosas llegan a la sala de baños en donde Nin dice que es hora de disfrutar de ese nuevo lugar cosa que Amon apoya mientras que Manicia comenta que el sitio es muy espacioso de esta forma se puede ver como hay una gran tina en medio del cuarto rodeado de paredes adornadas finamente con azulejos bonitos de color blanco en la primera línea de abajo luego de amarillo y la parte de arriba nuevamente de blanco además de algunas plantas en macetas que le dan un toque muy distintivo al lugar además de unos bancos espejos y muchas cosas de baños más y pronto Manicia comenta que el sitio la pone un poco nerviosa por lo elegante que se ve mientras tanto las gemelas se emocionan y dicen que se van a ayudar mutuamente a lavarse y pronto una de ellas le da un besito en la mejilla a la otra para luego sentarse en el banco cosa que Lily aprovecha para crear unas orejas de gato hecha de espuma sobre la cabeza de su hermana así que Lilia se sorprende y pide que no juegue con el jabón al mismo tiempo Nin ve todo esto y dice que las hermanas siempre actúan de esa manera tan divertida así que le dice a Manicia que deben hacer lo mismo y lavarse por lo que toma del brazo a la hermana del protagonista y se dispone a hacer aquello y como es de suponer esto sorprende a Manicia quien pregunta el motivo ante lo cual Nin revela que siempre quiso ayudar a bañarse a una amiga tal cual lo hacen aquellas gemelas cosa que no parece entusiasmar a Manicia sin embargo decide seguirle el juego y dice que la ayudará así que se sienta en uno de los bancos y se quita la toalla por lo cual Nin celebra y en medio de esto Amon se enfada mencionando que ella también quiere que alguien la frote por lo que Kualnin se burla de ella y se pregunta si debería dejarla participar broma que molesta tiernamente a la chica demonio quien hace pucheros y tras lavarse Lily se mete en el agua y se pone a nadar como si fuera una piscina olímpica mencionando que está calentita cosa que enfada a Lilia quien le pide que no haga eso en un baño público al mismo tiempo Amon se acuesta y le hace una pregunta a Nin mencionando que luego de practicar tanto tiempo el hechizo de transformación es una pena que no haya baños mixtos en ese edificio y cuando Nin escucha aquello dice que eso era un secreto comentario que sorprende a Manicia y pregunta sobre los baños mixtos y aquel hechizo secreto de transformación así que Amon dice que en caso de que los baños fueran para hombres y mujeres Nin hubiera usado el hechizo de transformación para agrandar su busto e impresionar a Ruth sin embargo antes de que Amon pueda decir esa última parte Nin la detiene y le dice que si habla le pondrá todas las verduras que odia a sus comidas y cuando la chica demonio ve la cara severa de Nin se asusta mucho y se da cuenta que habla en serio por lo que se espanta y dice que aquello sería horrible además de preguntar si Nin está celosa de Ella por ser la amida de Ruth Kohn el pecho más grande comentario que enfada a Nin no obstante las gemelas aparecen al escuchar esa última parte sobre los atributos por lo que se acercan a la chica demonio dispuestas a probar quién de las tres tiene más personalidad de esta forma Nin se acerca a Amon y pone su mano en su pecho y comienza a apretujarlos cosa que genera una reacción en la chica demonio quien pide que la suelten pero Nin se queda impresionada por los atributos de Amon y mientras la antes mencionada pide piedad las gemelas dicen que ese será su castigo por hablar de más por lo que pronto ambas comienzan a hacer lo mismo que hizo Nin confirmando que Amon tiene más personalidad y cuando Manicia ve aquello sonríe ya que sus amigas se están divirtiendo es entonces que Nin nota esto y se muestra curiosa ante lo cual la hermana del protagonista dice que no es nada pero que está feliz de por fin poder salir con amigas como cualquier chica normal recordando que Ruth ya le dio bastantes medicinas mágicas así que una de las gemelas recuerda esto y pregunta cómo se siente de salud ahora ante lo cual Manicia dice que se siente mucho mejor cosa que alegra a todas las presentes quienes dicen que poco a poco ella podrá hacer muchas más cosas algo con lo cual Manicia está de acuerdo y en medio de esto ella pierde su atención cuando escucha la voz de un sujeto pidiendo que lo perdonen por lo que pronto se dan cuenta que las voces vienen del baño de los hombres así que afirman que sin duda son ruidosos es entonces que descubren que los hombres están tratando de espiarlas mientras Ruth intenta detenerlos el protagonista menciona que no les dejará espiar ya que Manicia también está entre las chicas y los demás afirman que quieren ver los pechos de Lily Manicia y Lilia y en medio de esto uno de ellos dice que quiere ver a Nin aunque ella no tiene tetas de todos modos quiere verla desnuda esto enoja a Nin e intenta atacar a la persona que dijo eso con magia pero Ruth les pide a los hombres que se calmen menciona que todas las chicas de las que hablaron tienen casi la misma talla y solo tendrán que conformarse con imaginárselas y como es de suponer las chicas se sienten decepcionadas al escuchar esto y el protagonista luego sale del baño público es entonces que Fer le pregunta cómo estuvo y Ruth menciona que fue genial uno de los aldeanos le pregunta si hay algo peligroso allí y el protagonista menciona que es totalmente seguro luego salen los demás también y cantan alabanzas a la casa de baños y Ruth le dice al aldeano que los aventureros parecen felices por ello y en medio de esto Sam y Mina le dice al aldeano que venga a visitar el sitio en cualquier momento y al ver su actitud sincera el aldeano acepta los demás también se reúnen allí y están emocionados de probar el baño también luego las chicas salen del baño y el protagonista les pregunta cómo estuvo Nin menciona que siente que se burlaron colectivamente de ellas y Marius luego las nota y se refiere a ellas como las chicas que son fáciles de imaginar y como es de suponer esto enoja a las chicas y golpean a Ruth y Marius varios días después vemos que la gente del pueblo ha comenzado a aceptar a los homúnculos y el protagonista agradeció a Sam y Mina pero ella dice que no hay necesidad de agradecer y un aventurero le informa a Ruth que una horda de monstruos se acerca a ellos y pronto todos los otros aventureros de la ciudad descubren que hay una misión urgente para acabar con una horda de monstruos que se dirige a Avancia seguidamente el protagonista reúne a algunos de ellos en su gremio y les dice que la horda es increíblemente numerosa pero que no tienen nada que temer ya que son tan fuertes como ellos es entonces que él dice que son el grupo que conquistó el laberinto de Kelid que ni siquiera los dos clanes principales pudieron conquistar y tras esto menciona que los aventureros que participen en esta misión deberían considerarse afortunados ya que recibirán una gran recompensa por derrotar a un solo monstruo y les pregunta si están dispuestos a emprender esta urgente búsqueda y como es de suponer los aventureros aceptan emprender la misión y Lilia le dice a Ruth que fue un buen discurso el protagonista menciona que la estimación es en realidad 300 y Lilia afirma que esto solo significa que Ruth tendrá que trabajar más duro para acabar con más después Amon llega y comenta que ha surgido un nuevo laberinto cercano y para colmo también es poderoso y el protagonista se pregunta si esto tiene relación con la horda de monstruos es entonces que Amon explica que posiblemente estén creando copias de los monstruos dentro del laberinto y enviándolos al mundo Ruth se sorprende de que esto sea posible y Amon confirma que sí lo es lo que significa que podrían enfrentarse a aún más enemigos sin embargo Amon y Marius mencionan que no hay motivo para preocuparse ya que lo respaldarán y los homúnculos aseguran que también ayudarán al protagonista Samimina menciona que Ruth los ayudó ese día y que para ellos se convertirá en la espada que defiende al pueblo y cuando el protagonista escucha esas palabras les agradece pero la ayuda no acaba allí puesto que Wyvern y Lúfer aparecen luego es entonces que Ruth se pregunta si ellos también desean ayudar y afirma que hay algo que le gustaría que hicieran posteriormente se puede ver a los aventureros construyendo una barricada alrededor de la ciudad y el protagonista piensa que han reunido todas las defensas posibles en el tiempo que tenían luego se percatan de los monstruos y la amiga rubía del protagonista les ordena a los aventureros atacarlos con habilidades a larga distancia sin embargo los aventureros se sorprenden al ver que hay más de 300 monstruos y sienten miedo Ruth les dice que la mayoría son solo duendes y que no hay razón para temer después los aventureros los atacan con poderes a larga distancia y logran derrotar a varios pero aún quedan muchos más entonces algunos duendes golpean con magia y los aventureros piensan que no son monstruos comunes y por su lado el protagonista y su grupo se preparan para luchar contra ellos y él termina usando provocar y es de esta forma que trabajan juntos para eliminar a los duendes y los aventureros del otro grupo se inspiran al ver la fuerza de los miembros de su equipo así que siguen su ejemplo y logran eliminar a todos los monstruos después consideran genial la estrategia de Ruth para atraer a todos los monstruos hacia él lo cual es realmente impresionante Nin luego cura al protagonista quien reflexiona que dado que los monstruos han desaparecido probablemente provinieron del laberinto y entonces un aventurero se percata de que otra horda de monstruos se aproxima hacia ellos y descubren que también hay ogros entre ellos Ruth les asegura que está bien ya que definitivamente van a ganar y notan que algunos monstruos del laberinto de avancia también se dirigen hacia ellos los aventureros inicialmente piensan que están en aprietos pero los monstruos del laberinto de avancia comienzan a luchar contra los otros monstruos esto sorprende a los aventureros y descubrimos que el protagonista había solicitado a Byvern y Lufer que hicieran copias de los monstruos del laberinto de avancia para que los respaldaran y tras lo anterior Ruth piensa que hicieron un buen trabajo y les informa a los demás aventureros que los monstruos del laberinto de avancia están de su lado les pide que ataquen como la última vez y todos luchan juntos contra los bichos enemigos luego vemos que han logrado derrotar a otra horda de monstruos y los homúnculos elogian al protagonista expresando sorpresa por su fortaleza posteriormente la gente del pueblo llega para curarlos alimentarlos y reparar sus armas y en medio de esto Amon elogia a Ruth por su ingeniosa idea de replicar los monstruos como enemigos es entonces que el protagonista comenta que pensó que también podrían hacerlo ya que el enemigo lo estaba haciendo pero en ese momento conquistar el nuevo laberinto es su máxima prioridad menciona que no pueden ignorar un laberinto que genera tantos monstruos y Amon coincide ella sugiere que el laberinto recién formado probablemente pertenece a Grit el rey demonio ya que puede sentir su maná cerca Ruth menciona que deberían conquistar su laberinto rápidamente si ese es el caso para evitar que algo similar vuelva a ocurrir y cuando Amon escucha aquello pregunta qué planea hacer después de derrotar a Grit y el protagonista menciona que le gustaría capturarlo vivo ya que hay información sobre Brunkles que sólo él sabe después Amon le entrega algunos grilletes y menciona que tienen la capacidad de suprimir el poder de un rey demonio serán útiles para Ruth en su próxima incursión y el protagonista le agradece por ello Marius sugiere que deberían dirigirse allí de inmediato y Ruth indica que la redada será realizada por él Nen Luna Lilia Lily y Samimina Samimina se sorprende al escuchar esto y el protagonista le dice que ella es fuerte y quiere verla demostrar su fuerza contra el laberinto de la avaricia Marius se pregunta por qué Ruth no lo llevará a esta incursión y el protagonista menciona que prefiere que Marius se quede y lidere a los aventureros explica que le gustaría que Amon liderará el equipo de apoyo mágico Marius menciona que le gustaría pelear con él pero Ruth le explica que Greed podría seguir enviando monstruos a la ciudad incluso después de haber entrado al laberinto dado que Marius se lleva bien con los aventureros como sublíder del clan prefiere que él navegue por el campo de batalla Marius acepta esto y le pide al protagonista que no se preocupe por la ciudad y conquiste el laberinto Amon asegura que Ruth también puede contar con él y el protagonista les agradece a ambos luego Ruth informa a los demás que se ha descubierto un laberinto cercano y que van a asaltarlo les pide que defiendan la ciudad si aparecen más monstruos aquí seguidamente se puede ver al grupo del protagonista entrando al laberinto de Greed Samimina luego pregunta a Ruth si Greed está realmente dentro de este laberinto y el protagonista responde que probablemente lo esté y le pregunta si lo conoce Samimina menciona que todos los homúnculos lo conocen y Ruth le pide que no se esfuerce luego entran al laberinto y se dan cuenta de que allí no hay nada ni siquiera hay un círculo mágico que conduzca al siguiente piso y el protagonista descubre que este es el piso inferior del laberinto Ruth entonces siente un tremendo maná a su alrededor y Greed llega para presentarse a sus rivales y tras hacer una reverencia el sujeto dice que posiblemente ya lo conocen es entonces que deja de hacer la reverencia que estaba haciendo y levanta la mirada rumbo a Ruth y obvio lo hace con confianza villanesca y de forma natural el protagonista se siente un poco intimidado por lo que pronto le dice que cierre el laberinto y les diga a sus bichos que no ataquen más afirmando que si lo hace lo dejaran ir con vida es entonces que Greed dice que no entiende a lo que se refiere ya que no comprende porque debería retirar a sus bichos de avancia ya que ellos solo desean divertirse ante lo cual el protagonista le dice que su grupo eliminó a todos los bichos que envió a hacer lío y tras esto Ruth dice que ya debe conocer sus poderes ante lo cual Greed se mantiene confiado y se pone como loquita acomodando sus anteojos mencionando que todavía queda otra horda aún más violenta y cochinota afirmando que si llegan a ingresar a avancia sufrirán cosas que ni en Goblin Slayer se muestran sobre todo Manicia quien será un rico dulce para sus goblins orcos y gigantes y cuando el protagonista escucha eso obviamente se pone como loco y rápidamente quiere y a sodomizar a ese sujeto pero antes de que Ruth cometa una estupidez Nin lo detiene y le dice que guarde la calma ya que en nada comenzará el duelo y podrá desquitarse y cuando el protagonista ve a su amiga quien también se nota preocupada decide guardar la calma así que respira profundo y retrocede unos pasos luego de esto Ruth le dice a Grit que no podrá conquistar avancia con sus poderes cosa en la cual el villano no se encuentra tan seguro afirmando que tiene casi puntos infinitos por lo que puede invocar monstruos de toda clase casi sin límites por lo que sin dudas las cosas no serán fáciles tampoco para el pueblo de Ruth ya que deberán acabar con cada horda que aparezca afirmando que todo será cuestión de tiempo y resistencia sin embargo el protagonista se mantiene firme y dice que lo acabarán antes de que él pueda conseguir lo anterior y cuando Grit escucha aquello ni se inmuta solo cierra los ojos y sigue con su sonrisa confiada acto seguido le dice a Ruth que quiere preguntarle algo desde que se topó con su equipo de esta forma le cuestionó si esas dos chicas son homúnculos y mientras dice esto señala tanto a Luna como a Samimina las cuales se sobresaltan a quedar expuestas sobre todo Luna ya que la peliverde ya había dicho que era un homúnculo de esta forma todos los aliados de Ruth se sorprenden las primeras son Lily, Lilia y Nin quienes se quedan con la boca abierta incluso la propia Luna termina de la misma forma es entonces que ella hace un gesto con la boca y trata de contener el enojo acto seguido da un paso adelante y se acerca al villano al mismo tiempo que sus aliadas mencionan que no pueden creer que aquello sea cierto pero justo en ese instante Luna decide mostrar que es verdad sacando a relucir su esmeralda en el pecho prueba de que es un homúnculo diciendo que no tiene culpa alguna de revelar eso sin embargo esto hace reír como nunca a Grit quien se pone como una super loquita no obstante pronto el sujeto se disculpa mencionando que está feliz ya que Luna ha sido su experimento más exitoso a tal punto que ha madurado mucho afirmando que se debe a que Luna vivió mucho tiempo en el mundo exterior junto a Ruth y por eso ahora tiene esas características y mientras Grit dice todo esto Luna se mantiene con una cara imperturbable sin embargo el sujeto sigue entusiasmado y le cuestiona a la chica si quiere venir con él ante lo cual Luna no dudó un segundo y busca algo en su túnica y se trata de una daga con la cual apunta y amenaza al villano diciéndole que su único amo es Ruth por lo que no irá a ningún lado lejos de él y justo en ese momento se puede ver que Luna está muy emocionada a tal punto que tiene lágrimas en los ojos los cuales además muestran una gran determinación y enfado es entonces que Nin se acerca por atrás y le cuestiona a Ruth y a Luna porque no le dijeron nada de nada sobre que la albina es un homúnculo seguidamente de escuchar esto Ruth gira su cabeza en dirección a su amiga y se disculpa por eso al mismo tiempo que Luna se mantiene firme con su decisión de pelear contra su creador sin embargo no puede aguantarse más ya que recuerda la bella amistad que tiene con Lily Lilia y Nin además del resto por lo que pronto se disculpa por haber ocultado su procedencia no obstante Lilia Nin y Lily se acercan a ella y se ponen un paso adelante y al paso la joven de cabello blanco túnica azul y esmeralda en el pecho nota como el aura del sitio cambió y está más cálida que nunca y pronto escucha como ellas le dicen que les debe explicar todo más tarde comentario que dicen que un tono sumamente comprensivo y amable cosa que asombra a Luna la cual ve como sus aliadas la miran con cariño y la llaman por su nombre afirmando de esa forma que todo está bien lo que hace que ella asienta y diga que sí y cuando el villano ve todo lo anterior se pone como lo quita por lo que pronto se quita las gafas para hacer algo increíble de esta forma se puede ver que el villano dice yare yare deis y un aura oscura comienza a emerger de su cuerpo de malandro rey demonio acto seguido su cuerpo comienza a cambiar volviéndose más corpulento oscuro y con unas alas del diablo y como es de suponer esto obvio llama la atención de nuestros héroes quienes escuchan como grid dice que si luna no quiere venir con él por las buenas entonces ocurrirán cosas feas y cochinas al puro estilo fantasía oscura o sea como berserk y goblin slayer y si vieron el primer capítulo de este último y el final de la edad dorada saben a lo que se refiere grid y si no lo saben mejor tendrán más salud mental pero volviendo al villano este comienza a caminar para acercarse a rud y compañía y pronto dice que esa apariencia no le gusta nada de nada pero que ahora mismo es necesaria y tras quedarse unos segundos mirando al protagonista grid lanza un puñetazo impulsado por su velocidad y alas del diablo y como es de suponer rud logra cubrirse a tiempo con su escudo al mismo tiempo que ve como el villano lanza muchos golpes en segundos por lo que sin dudas el protagonista dice que ese bicho lanza puñetazos con mucha fuerza sin embargo está seguro que puede detenerlo si usa parte de su maná para aumentar su defensa y tras hacer esto mismo contraataca al villano y lo manda a volar con un ataque de su escudo lo que provoca que el villano se aleje sin embargo grid quiere volver a atacar pero es entonces que lilia y samimina lo atacan siendo primero la chica de pelo azul y luego la jovencita de cabello verde pero el malandrín logra esquivar a la joven azulada y hace lo mismo cuando la muchacha de pelo verdoso lo ataca por la espalda y cuando rud se da cuenta de esto le advierte a samimina que tenga cuidado pero grid es más rápido y consigue atrapar la daga de la joven como si nada además de sonreír como una loquita acto seguido le da tremendo golpe y la manda directo al suelo y para mala suerte de la chica termina cayendo de cara y en ese momento rud corre a darle una mano y le cuestiona si está bien ante lo cual samimina se levanta como puede y le dice al protagonista que no se preocupe afirmando que hay algo más importante que debe confirmar así que ella le cuestionó si absorbió el daño que le hizo el malandrín ante lo cual rud le dice que si lo hizo y tras lo anterior el protagonista se dispone a luchar cerca de samimina pero esta le dice que no se preocupe por ella ya que planea volverse más fuerte en esa pelea para seguir protegiendo a sus amigos homúnculos ya que ese es su sentido de vida actualmente así que con esto en la cabeza ella le dice a rud que la vea como un soldado más cosa que el protagonista interpreta como que ella está dispuesta a morir por sus amigos y derrotar a grid cosa que sorprende al protagonista y pronto la joven le confirma la duda y en medio de esta charla se puede ver como lilia se enfrenta al villano mientras que rud sigue procesando lo que dijo samimina y llega a una conclusión por lo que le pide seriamente a la jovencita que no se meta en la pelea y cuando ella escucha lo anterior se sorprende mucho ya que no esperaba esa clase de respuesta mientras que rud le dice que no quiere que muera nadie durante el combate sin embargo samimina dice que eso no tiene sentido para ella puesto que su vida no vale nada al ser un homúnculo ante lo cual el protagonista la mira a la cara y seriamente le dice que grid usa a sus homúnculos como meros objetos pero él no quiere ser esa clase de escoria así que le pregunta a samimina si desea que se convierta en los humanos malos que tanto detesta y como es de suponer la chica de pelo verde se queda con la boca abierta o sea muy sorprendida y cuando rud ve que sus palabras funcionaron le dice que si no quiere que él sea un malandrín entonces no debe meterse en el combate de forma kamikaze o sea sacrificarse por el bien de la victoria y mientras samimina piensa en esas palabras aparece grid y prepara un ataque con su palma no sin antes comentar que es de mala educación hablar mientras se desarrolla una batalla mortal en el fondo acto seguido lanza su poder de color morado pero nin y lily están más rápidas y pronto crean un escudo mágico para proteger a sus aliados de aquel golpe enemigo es entonces que grid cambia su semblante de confianza ya que no esperaba eso y dice que sus rivales son unos insolentes y en ese instante rud usa su habilidad provocación con la cual consigue afectar rápidamente al mal oso quien sin dudas arremete desde arriba contra el protagonista quien se limita a recibir el golpe mientras grid dice que aquella cualidad es una molestia sin embargo rud no le presta atención a eso y se limita a darle una terrible patada y cuando el villano es mandado a volar la chica de pelo verde y la chica de pelo azul se disponen a atacar con sus espadas sin embargo el malandrín se pone en guardia rápidamente y trata de usar otra de sus técnicas de energía oscura no obstante decide no hacerlo ya que se sorprende por algo inesperado así que gira su cabeza y se da cuenta que no es que no haya podido usar sus técnicas sino que luna anuló sus poderes de rey demonio cosa que confirma cuando la ve haciendo un hechizo de color morado claro así que debido a esto tanto lilia como samimina atacan con todo logrando conectar sus ataques con sus espadas provocándole daño a grid quien hace una expresión de dolor por primera vez en el duelo además de escupir sangre y caer directamente al suelo al quedarse tan débil que sus alas del diablo dejaron de responder seguidamente rud aprovecha la oportunidad para ponerle grilletes mientras en avancia vemos a los aventureros luchando contra monstruos y en medio de esto se puede ver que dos chicas están completamente rodeadas por monstruos y Kiglas lega justo a tiempo para salvarlas luego anima a sus aliados a mantenerse alerta y confiar en sus habilidades ya que lo están haciendo bien por otro lado Amon no está ayudando a los demás a cuidar de los monstruos y un sacerdote mágico le pide que los ayude pero ella no le hace caso así que el clérigo le menciona que Manicia dijo que haría una gran cantidad de bocadillos entre ellos dulces donas para recompensarla por sus esfuerzos pero si se niega a pelear entonces no debería esperar la recompensa al escuchar esto Amon se anima a luchar y golpea a los monstruos con una gran explosión el protagonista observa todo esto y piensa que deberían llevar de regreso a Greed a la ciudad con ellos pero nota un cristal mágico en su pecho y piensa que los reyes demonios no deberían tener eso luego es atacado por detrás pero logra defenderse es entonces que descubrimos que Greed fue quien lo atacó hace un momento y vemos que con quien pelearon antes era solo una copia inferior de él Greed se transforma en su forma de demonio y ataca a Ruth y como era de esperarse de un monstruo con características de villano final el ataque lanza al protagonista y Ruth termina por pensar que Greed es más poderoso que cualquier cosa que hayan enfrentado antes incluso sobre Amon y tras lo anterior se puede ver que Ruth está tendido en el suelo cubierto de sangre mientras Greed intenta atacar a sus amigos y cuando el protagonista ve lo anterior se pone como locuita pero no puede hacer nada ya que está muy débil así que les ruega que escapen pero es inútil y después de un tiempo se da cuenta de que todos sus amigos han sido vencidos por Greed y están en mal estado así que temiendo que el bicho comience a fecundar a sus aliadas y sodomizar a Marius Ruth intenta moverse pero aún es imposible sin embargo aún hay un rayo de esperanza ya que Luna aún trata de enfrentarse a Greed pero él la ataca y la agarra por el cuello y es entonces que Ruth se encabrona ya que el malandro puede hacerles cosas feas a todos sus amigos pero ahorcar a la albina traumada es algo que él solo puede hacer en la privacidad de su hogar y aún no ha llegado a ese nivel con ella por lo que solo recordar esto lo encabrona más así que teniendo en cuenta lo anterior el protagonista hace un esfuerzo sobrehumano por levantarse e intenta concentrar todo su maná en su cuerpo supera sus límites y algo se rompe dentro de él con todas sus fuerzas golpea a Greed haciendo que éste salga volando después Nin recobra el conocimiento y nota la sonrisa siniestra en el rostro de Ruth utilizando sus nuevos poderes el protagonista lucha contra Greed y logra derrotarlo con facilidad pero entonces escucha una voz que le dice que destruya todo y comienza a golpear a Greed como si fuera un niño y como es de suponer o tal vez no en realidad es un poco inesperado Ruth se divierte con esto pero Nin lo detiene y él se pregunta quién es siente la necesidad de destruir también a esta persona pero Nin lo abofetea entonces el protagonista recupera la lucidez y Nin revela que utilizó un poco de magia en su bofetada Nin se pregunta si ha vuelto a la normalidad y él confirma que sí recuerda la sensación de ser consumido por su propio maná y cómo éste intentaba tomar el control de su cuerpo es entonces que recuerda que Amon le advirtió que se convertiría en un monstruo si no podía controlar su maná y ahora se da cuenta de que puede escuchar la voz en su cabeza nuevamente y pronto reconoce que esa voz era la suya propia y debido a esto él sabe que está en peligro de transformarse en un monstruo pero Nin le aconseja que regule su respiración y suprima su maná así que sin dudar el protagonista se esfuerza por hacerlo y finalmente recupera el control de su cuerpo seguidamente agradeció a Nin por su ayuda y comprendió que no puede permitirse ser dominado por su maná ya que tiene personas a quienes proteger en ese momento después observamos que Grid aún se encuentra ileso y le advierte a Ruth que Avancia será destruida pronto acto seguido le muestra al protagonista imágenes de todos luchando en Avancia y entonces Ruth le pide a Nin que continúe lanzando magia curativa sobre él seguidamente expresa su determinación de ponerlo todo en este último ataque y Nin comienza a lanzar magia curativa sobre el protagonista y en ese momento Ruth siente a todos combatiendo en Avancia y decide utilizar su escudo de sacrificio para proteger a todos ellos de repente los habitantes del pueblo experimentan un alivio y Marius y Amon se dan cuenta de que esta es la habilidad del protagonista y por su lado Ruth agradece a Grid por permitirle esto y menciona que gracias a haber visto Avancia puede desplegar el escudo de absorción para proteger a todos acto seguido el protagonista obtiene un escudo de absorción con un valor de un millón y ataca a Grid con su habilidad de conversión de vida utilizando el daño que los demás han recibido para debilitarlo y como es de suponer este golpe resulta en la derrota de Grid después vemos que los aventureros de la ciudad han triunfado sobre los monstruos y Ruth y los demás regresan a la ciudad Manicia se regocija al ver que su hermano está ileso y lo abraza le da la bienvenida junto con Marius y Amon quienes expresan su admiración por el liderazgo del protagonista durante la batalla aunque admiten que no son tan competentes como él los demás aventureros también celebran la victoria de Ruth en el laberinto y lo elogian como el tanque más fuerte de todos y ya tras lo anterior todos los amigos del protagonista viven felices en el pueblo de Avancia de Avancia